Hola, vamos a empezar ya la tercera sesión del curso, vamos a ir comprobando, vale, vamos a esperar un poquito a que empiece todo, compruebe que ya está todo, estamos emitiendo a buena configuración, a buena resolución quiere decir, vale. Bueno, vale, bueno, mientras se va uniendo la gente, vale, ya tenemos buen mid rate, y compruebo, si tengo algún mensaje por aquí, vale. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un resumen de lo visto estos días y de lo que vamos a hacer. Bueno, como, tengo aquí un led, bien, como ya, a ver, voy a poner esto bien también, así, así, vale. Bueno, vamos a empezar ya a hacer un resumen de lo que hemos hecho estos días, porque hoy es la última sesión del curso, pero haremos una continuación, vale, con lo que no haya dado tiempo. Entonces, ya sabéis, el curso está aquí en talleres Arduino UR Maker 2021. Aquí está todo lo que hemos visto y lo que nos queda por ver en estos tres días, vale, hoy es el último día. Así que, bueno, el primer día, bien, vimos un poco la presentación, el kit de prácticas que está aquí. Instalamos el ID de Arduino, por cierto, hoy solo vamos a usar el ID de Arduino, el nuevo, el 2.0, beta 3, a ver si se ha salido alguna versión nueva, solo por curiosidad, en www.arduino.cc. Vamos a ver, vamos a ver, en software, ya sabéis, se descarga aquí desde software, en Arduino CC, 8.13, beta, bueno, pues se ha salido la beta 4, vale, no la he instalado, pero ya la instalaré para el próximo día. Bien, bueno, pues en el primer día vimos, ya sabéis, instalación del ID de Arduino, el Blink, la estructura básica de un sketch y usamos un relé. El jueves pasado estuvimos viendo pulsadores, entradas digitales, ahí nos entretenimos, nos entretuvimos un poco más, me entretuve un poquito más porque vimos entradas y salidas digitales y entradas y salidas analógicas, o sea, es algo un poco más teórico, así como el monitor serie que también llevaba un tiempo, entonces, bueno, vimos menos puntos, pero aquí tenéis los puntos con el vídeo, aquí os he dejado los vídeos para poder verlos, vale, de lo que hicimos. Y hoy es el tercer día, pero además del tercer día, vale, este tercer día vamos a hacer otra cosa y es, como no va a dar tiempo a ver algunas cosas, aprovechando que el próximo 27 de marzo es el Arduino Day, vamos a, bueno, lo que voy a aprovechar es, las cosas, algunas de las cosas incluso un poco más complejas, más complicadas de manejar, que tampoco es demasiado, pero como es el lector de tarjetas RFID, lo saco, lo pongo por aquí, vale, este lector de tarjetas junto con estos llaveros, etc., vale, con estos llaveros, el teclado, el motor paso a paso, este es un lector paso a paso básico que tengo por aquí, este, aquí, vale, este motor paso a paso, y qué más, ah, y luego la pantalla LCD que la tengo por aquí, vale, que tengo todavía que soldarla, vamos a hacer con eso, vamos a ver este sábado a las 5 de la tarde, aprovechando que es el Arduino Day, vamos a hacerlo para hacer un proyecto que sería como, vamos a ver el manejo de cada uno por separado, y luego lo uniremos todo para hacer un control de acceso sencillo, es decir, pasaré la tarjeta y me mostraré un mensaje, con error o fallo, y luego abrirá el motor, pues abriendo, pues un pestillo o algo, pues en este caso lo simularemos con, pero se puede hacer también con un relé, abriendo o cerrando, pero bueno, hoy es el tercer día, y hoy vamos a continuar lo que estábamos viendo, así que hoy vamos a empezar lo primero con el LDR, vale, ya han pasado 5 minutos, así que vamos a hacer el LDR, bien, hoy, así que vamos a conectar nuestro Arduino y vamos a hacer un LDR, os explico que es un LDR, por si no lo sabéis, voy a hacer un poco de hueco, hoy estoy usando, en lugar de usar el Arduino que viene con el kit, voy a usar un Arduino original, es lo mismo, vale, ahí lo veis, y si no lo veis ahora mismo lo acerco, aquí, ahí ya está, vale, vamos a ver, voy a hacer otra cosa, es lo voy a cambiar para que no se dé la vuelta, ahora, ya está, vale, y esto lo voy a poner un poco así para que no pase los otros días, vale, este es un Arduino original, vale, ahí se ve, bueno, hay formas de poder identificarlo, si es un original o no, copia, que no son copias, vale, pues entonces vamos a trabajar con los LDRs, lo primero es que si conecto un original y me voy al ID, le digo, voy a seleccionar una tarjeta, bueno, primero voy a seleccionar el puerto, no me ha reconocido el puerto, sí, aquí está, ahí veis, de hecho, fijaros que ya no me sale ese triángulo de warning, de advertencia, ya directamente me ha reconocido un Arduino uno, o sea, directamente ahora yo podría hacer un blink, por ejemplo, bueno, o sea, tengo un, sería, sería el punto println, sería el begin, mejor dicho, al principio, begin, 9600, hola, y, vale, simplemente acabo de conectar un Arduino nuevo, ahí lo tenéis, y lo que voy a hacer es comprobar que funciona bien, sería el begin 1600, en el loop voy a decirle un serial.println, hola, mundo, y le pongo punto y coma, ya sabéis, y le pongo un delay 9000, digo delay, 1000, cada segundo, vale, 1000, esto para que me ponga toda la identación, hago un control T, control T, igual a cambio en esta versión, y, bueno, pues, a ver, como era, sketch, con esto, optimizar, a ver, si lo pone, copy, copy, vol, selector, increase, increase, y, pues, no, sí, monitor, autoformat, sí, es control T, pero no me está funcionando, por lo que quiera, vale, es una beta, bueno, pues, nada, ya veis que me lo ha reconocido, automáticamente, aquí no me ha hecho falta ni ponerle que es un Arduino uno, directamente me lo reconoce, porque es un Arduino oficial, vale, así que, pues, lo compilo, eso sería lo primero que haría para que empiece a, para probar que funciona, vale, aquí está, rápido, compilado, escrito, y perfecto, y si abro monitor serie, pues, hola, mundo, cada segundo, hola, mundo, hola, mundo, hola, mundo, cada segundo, vale, bueno, LDR, vamos a ver cómo funciona un LDR, un LDR no es más que, no es más que una resistencia dependiente, o una resistencia variable en función de la luz, vale, una fotoresistencia, vale, cuál es la fotoresistencia, voy a hacer un zoom, más que un zoom voy a poner, y una fotoresistencia es esto, un LDR, vamos a ver por aquí, aquí lo veis, este dispositivo, que vienen, creo que vienen dos o tres en el kit, vale, pues, ya tenemos la fotoresistencia, así que esto lo que va a ser es una entrada analógica, en función de la luz que entre, vamos a poder ver la luz que, vamos a poder detectar la luz, así que, por ejemplo, se podría usar para controlar unas persianas, vale, cuando haya mucha luz bajarlas, cuando haya poca luz subirlas, esta sería la, aquí ya veis que la forma de conectar es con un divisor de tensión, es decir, en este caso, tanto R1 o R2 pueden ser, hacer un zoom para verlo mejor, y que lo veáis bien, vale, cualquiera R1 o R2 puede ser LDR y lo otro una resistencia, normalmente el R1 es la resistencia, a ver cómo lo he puesto, vamos a ver cómo lo he puesto aquí, es, lo he puesto a 5 voltios, correcto, efectivamente, el R1 es la resistencia, es la resistencia del LDR y R2 es una resistencia fija, y con eso, pues, vamos a poder verlo, y lo que vamos a leer, vamos a alimentarlo a 5 voltios, y vamos a leer el voltaje que pasa por este divisor de tensión, a medida que, en función de la luz, más o menos, cuanto más luz, la resistencia baja, a menos luz, la resistencia aumenta, bueno, de hecho, el fotorresistor, si queréis ver, aquí he dejado un datasheet, este es el datasheet del, la fotorresistencia, ahí está, bueno, con las características, siempre cuando usamos con un componente, vale, como pongo aquí, el LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él, y después, y está muy alto, la resistencia es muy alta. Bueno, pues, vamos a ponerlo, simplemente, a ver que lo veáis bien, este es el esquema de conexión, se usa en resistencia de 10K, así que tengo yo por aquí una, marrón, negro, amarillo, o marrón, negro, naranja, también os vale, ahí la veis, así que saco mis jumpers, aquí los tengo, y vamos a ir colocando, entonces vamos a ver, vamos a ver tanto en el monitor serie como, vamos a hacer con el cable negro, voy a coger uno rojo, y uno negro, gran, largo, y así los tengo localizados, vale. Aquí la polaridad me da igual, vale, no tiene polaridad, no es como en el LED, así que pongo estos dos, a ver si lo veis bien, sí, bueno, yo os lo voy a dejar ahora, ahora está mis manos encima, ahí tengo la resistencia, vale, viniendo, el punto intermedio, el verde, va a ser la señal que va a ir al A0, simplemente viniendo al A0, ya lo veis, se ve, vale, ahí veis, igual si lo hace un poquito más, y luego ya 5 voltios, como pone aquí, va a la parte del LDR, lo pongo a 5V, que no sé dónde tengo 5V, el cuarto, ahí está, bueno, se lo tengo ahí, y la masa al otro, así que ya tengo mi divisor de tensión, este lo voy a poner aquí al fondo, no da igual, al fondo, cualquier GNV, ahí está, perfecto, a ver qué tal lo veis, vale, pues ahí tenéis el esquema, sí, ahí lo estoy enfocando bien, y vamos a ver mi pantalla, vale. El otro día, os fui haciendo, copiando y pegando el código, pero creo que es mejor que lo vayáis escribiendo sobre la marcha, luego, obviamente, pues a lo mejor el código lo tenéis aquí un poco más revisado, pero vamos a hacer cómo empezaríamos a manejarlo, vale, y luego, este está más, porque aquí lo que vamos a hacer es usar dos funciones, el nick y el max, pero lo vemos luego. Vale, pues bueno, ya lo tenéis, tengo mi código, quito mi código, quito mi código, esto, quito esto, que no me gusta, el control T sigue sin funcionar, al final, voy a usar también el viejo, por si acaso, aunque quiero usar, pero, igual la versión, la beta 4 lo arregla. Vamos a ver, cierro, le pongo, simplemente les voy a poner el tabulador para que quede más claro. Entonces, ¿sería el begin 9600? Sí, y lo que vamos a hacer es leer esa resistencia. ¿Cómo vamos a leer? Pues ya lo vimos, o sea, analog, analog, analog red del A, a ver, me está arrancando el otro, del A0. Ya veis que esto, lo que hago es, leo la entrada analógica. Esta entrada analógica la voy a guardar en una variable entera, obviamente, int, pues voy a llamarle luz, voy a llamarle luz, o lux, mejor, que diría mejor, analog real. Y luego lo que voy a hacer es imprimirla, y lo voy a leer cada minuto. Vale, lux, lux. Si, para que quede un poco mejor, vamos a leer el voltaje, ¿vale? Si habéis visto, realmente, bueno, yo estoy, realmente, ya sabéis, realmente lo que leo es un voltaje. Aquí está, aquí, se me ha ido a max, a la función max. Venga, ahí está. Realmente, vamos aquí, estoy leyendo Vout, el voltaje. Ahora sí que vamos a leer el voltaje. Está exactamente igual, si VI no estoy viendo, sí, está bien, R2, que es R2. Vamos a leer el voltaje. Para leer el voltaje, lo que haría es, sería el print lux. Hoy, por 5 voltios, y dividido entre 1024, ¿vale? Porque, ya sabéis que va de 0 a 1023, 1024, la relación que da las salidas analógicas. Así que, lo compilo, lo mando, y me va a dar el voltaje. Luego lo puedo hacer un poco más, bonito. Vale. Me voy a la serie al monitor, 4, igual, 3, uy, igual esta resistencia no me vale, que es demasiado. Esa resistencia igual no me vale. O igual lo que estoy al multiplicarlo. Ah, vale, no, quita, 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 no, me va a dar, me va a dar, me va a dar, sí, me vale, sí. Vamos a verlo sin el voltaje, porque realmente me está convirtiendo a entero. Me voy a subir entero y lo multiplico. Ahora veréis cómo lo resuelvo, eso es típico problema. Ahora, 932, ¿vale? Incluso, mira, como no quiero esperar, vamos a ponerle 100 de delay, ¿vale? Para que lea cada 100 milisegundos. Ahora os explico, ahora os explico por qué daba eso. ¿Y cómo solucionarlo además? Es porque es un entero y no un flowante. Perfecto, ya está, ¿vale? Ahí tenéis, si yo lo tapo, se me va a 700. Si lo abro, si lo tapo, tapo del todo, 600. Eso es lo mínimo, realmente, en función de la resistencia, ahora mismo me está variando entre 678 a 900. Pero si le pongo la linterna del móvil, por ejemplo. ¿Lo estáis viendo, no? Vale, sí. Le pongo la linterna, se me va a ir a 987. Vale, 900. Ahí estáis viendo. Y si lo tapo, 600. Bueno, ya tenemos un medidor. Ahora mismo no tiene mucho rango. Si quisiera ampliar el rango, lo que tendría que es poner una resistencia, a ver si tengo otra resistencia. Por ejemplo, por ejemplo, esta. Vamos a ver, fijaros cómo cambia. Voy a poner una resistencia un poquito más pequeña. Con la fórmula que os he puesto antes, se calcula. Ahí lo tenéis, vamos a ver. Esta, por ejemplo. Vamos a bajar esta resistencia. Y sobre todo, esto tampoco tiene más importancia. Pero sé que tiene mucha importancia. Ahí me da 1023, obviamente. Porque acabo de abrir el circuito. Pero si le pongo la resistencia... Ahí lo tenéis. En este paso le he puesto... Le he puesto rojo, negro. Una rojo, negro, marrón. Vale, si lo tapo, se me va a 200, 500. Y si le pongo la luz a tope del móvil, se me va a... Vamos a verlo, a tope, a 700. Bueno, esto estaría también bien. Simplemente los valores de Vout. Bueno, entonces, si yo quiero sacar el voltaje, que era lo que hemos visto antes. Esto está bien para aprender un poco cómo manejar enteros y float, los números de coma flotante, con Arduino. Si lo multiplico por 5 y lo divido entre 1023 y lo compilo, lo que va a pasar es que me da el valor en entero, no me da los decimales. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Entonces, claro, si solo me das entre 2 y 3 voltios, ahí está, 2 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 0 voltios, porque me está dando el voltaje. ¿Cómo resolverlo? Pues lo paso al float. O, porque realmente aquí, al estar... Tengo luz, que es entero. Multiplicar 5 es un entero. Y distribuyendo entre 1023, que es un entero. Pues fijaros, simplemente con multiplicarlo con 5.0, lo estoy forzando a que esto sea un float. Hay varias formas de hacerlo. Ahora ya me va a dar con... Vamos a hacer el monitor. Ahí lo tenéis, 2,45 voltios, 0,86 voltios, 0,87. Y si pongo el móvil, le pongo la... Y me llega hasta 3. Esto pasa... Realmente lo que está pasando, simplemente, es que cuando yo hago una operación entre enteros, en este caso si pongo 5, yo estoy lux, que es un entero, lo multiplico por 5, que es otro entero, y lo divido entre 1023, que es otro entero, al final lo que yo tengo es un entero, el resultado es un entero. Es decir, hacer operaciones entre tipos me devuelve del mismo tipo. Si yo le digo 5.0, que es lo mismo que 5, pero en float, directamente el resultado me lo va a devolver en float. O directamente, podría poner en lugar de aquí, float. Si lo pongo en float, exactamente eso. Vale, esto sí, esto no lo tenía pensado, pero está bien. Es lo bueno que os decía, que al ir haciendo el programa sobre la marcha, pues se ve. Vale, ya está completado, monitor serie, ahí lo tenemos en voltaje. Así que esto que se ve muy bien así, se ve mucho mejor, de esta otra forma. Me voy al viejo, y me voy a herramientas serial plotter. Y ahora ya, a ver, me dice que no está disponible, porque lo tengo usado, vamos a ver, herramientas, puerto, no lo tengo ahí. ¿Veis? Aquí exactamente igual, al poner un Arduino oficial, veis que ya me lo reconoce como Arduino Uno. Vale. Ahora me voy al serial plotter, en herramientas serial plotter. Sigue sin estar disponible, ahora vamos a ver qué le pasa. Yo creo que lo tendré, ah no, ya está, ya está. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Fijaros ahora, cómo baja y sube, en función del, paso la mano, la pongo, paso la mano, pongo, o incluso, cuanta más luz, ahí veis, el máximo de luz, a ver, lo voy a hacer cada tope, ahí está el máximo que llega, ah, voy a ver. si lo pongo a cero, lo apago, pues vale, ahí lo tenéis, tengo ahí, ahí tengo, ahí tengo un medidor de, de luz, ¿vale? Una fotorresistencia. Un ejemplo un poquito, que tampoco es mucho más complejo, pero ya veis que fácil sería, luego con esto se puede hacer, lo que queréis, es una entrada analógica, y de hecho lo estoy sacando en voltios, ahora mismo, creo que lo tenía sacado en voltios, ¿verdad? Sí, el último. Bueno, aquí os dejo otro ejemplo, que es usando las funciones min y max, lo copio, aquí ya veis que lo hago de otra forma, y lo voy a poner, vea, vamos a hacer en el viejo, bueno, al final, quiero hacerlo con él, no me lo ha copiado, o si me lo ha copiado, sí, sí, control V, no, ahí estás, vale, ves aquí si pongo control T, me lo alinea todo, vale, fijaros que aquí en este caso, vemos un poco, cuando hago define pin LDR A1, estoy definiendo, no es una variable, realmente esto es un alias, que el pin A1, o sea, que ahora en lugar del A0, lo voy a poner en el A1, ahí lo tenéis, vale, pin A1, voy a definir un mínimo y máximo, me va a leer los mínimos y máximos, pues ya veis, defino dos variables enteras, mínimo y máximo, el máximo 0, obviamente, siempre lo voy a ir justo al revés, y luego ya se van a ir equilibrando, en el setup, y luego ya veis, leo, en lugar de poner A0, aquí pongo pin LDR, que es ese alias, que es el A1, sensor value, que es el valor del sensor, y ya veis que la función máximo, la función max, lo que hace es, me coge y me da el máximo, entre estos dos, de hecho esto lo tenéis, aquí, explicado perfectamente, que os lo he puesto aquí, max min, simplemente es, calcula el máximo de dos números, vale, X es el primer número, Y es el segundo número, y me devuelve el mayor, así que yo, le doy, calculame el máximo de estos números, del valor actual, y del máximo, y además se lo asocia al máximo, vale, así que siempre voy a tener el valor máximo, y luego me va a poner, me va a imprimir, sensor value, máximo y mínimo, vale, y lo leo cada 500 milisegundos, así que vais a ver ahora, en la gráfica precisamente, esos valores mínimo y máximo, es un poquito más complejo, esto me serviría pues eso, para tener máximos o mínimos, de unos valores, incluso luego para la hora de calibrar, vale, es decir, saber los máximos y mínimos, porque en principio con este LDR, tú no sabes cuántos luxes, es un valor determinado, ponemos, 784, cuántos luxes son, pues podrías calibrarlo, con un, con un, un, un lector de, un sensor de luz, calibrado, y luego tú podrías dar los valores, ya lo tenemos, si lo vemos en el monitor serie, que no está disponible, porque lo tendré seguramente, en el, y de nuevo, no, no lo tengo, ¿qué pasa? a que no lo tengo seleccionado, efectivamente, así, si lo tengo seleccionado, ¿quién me lo ha compilado? no sé, joder, ¿qué es así? a ver, sí, ah, vale, que ya sé lo que pasa, que tengo el, monitor serie, abierto, vale, lo cierro, sería el protetón, vale, ahí lo tenéis, ¿vale? ahí veis, los valores, mínimo máximo, ha leído siempre, 467, pero, si yo lo tapo, el mínimo se me va a ir a 130, el valor actual, ya veis, es decir, el primero es el valor actual, el valor de la derecha, el siguiente valor es el máximo, y el siguiente es el mínimo, así que, si le pongo esto, le pongo a tope, y el máximo que me ha dado es 829, bueno, pues ya lo veis, así que, ya veis, va bajando, va subiendo, y esto queda mucho más bonito con, fijaros que lo he hecho, que lo estoy imprimiendo, con comas, es decir, como un formato CSV, ¿no?, o formato separado por comas, ¿vale?, con los tres valores, si me voy al serial plotter, herramienta serial plotter, aquí, fijaros que, ya me coge tres series, ¿vale?, azul, rojo, y verde, ahí los tenéis, ¿vale?, ahora mismo no sé cuál es el, imagino que el rojo será el máximo, efectivamente, es decir, si tú le pasas separado por comas, o separado por espacios, pues te da, te da tres series, en la gráfica, ¿vale?, si lo tapo, ahí lo tenéis, ya se ha ido al mínimo, o sea, el mínimo es el verde, ya tenéis el mínimo y el máximo, lo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ahí está, pues ahora tenéis al máximo, veis como, sí, así que ahora mismo, tenemos, dos máximos, y el máximo sobre 750 más o menos, y el mínimo sobre 100 y algo, ¿vale?, bueno, pues ya lo tenéis, ¿habéis visto?, entonces yo ahora cada vez que paso la luz, tapo la luz, fijaros como baja, simplemente estoy tapando, estoy pasando la mano en frente de la ventana, que la está iluminando, incluso, si le doy aquí al botón de la cámara que tiene la luz, se iluminó, ha subido un poco, ahí lo veis, veis como sube un poquito, no ha subido mucho y si la apago, porque realmente la webcam con la que uso tiene una pequeña, unos pequeños LEDs, no es muy potente, pero justo escapa de, el sensor escapa de apreciarlo, no tengo un segundo, que no he puesto el, no he puesto el cargador, y si no, va a quedar sin batería, ya está, ya le he puesto el cargador, porque lo estaba tirando de batería, y es lo que ha pasado, si no se va a quedar sin batería, vale, el wordpress, si es mío, claro, si, si, el wordpress de aprendiendo arduino es mío, de hecho, si, creo que lo conté el primer día, pero, aprendiendo arduino, tenéis todos los cursos que doy, etcétera, los tenéis aquí, todos los cursos que he hecho, desde el año 2014, todos los talleres, por ejemplo, en el, es decir, el wordremaker 2020, no lo hicimos, el curso este, para el año pasado, pero en el 2019 hicimos una edición, en el 2018, toda esta documentación la tenéis ahí, sí, vale, sí, lo tengo bien posicionado, no está buscado, o sea, porque, simplemente, toda la documentación, todos los cursos, lo voy haciendo, sí, sí, lo tengo bien posicionado, primero este de Luis Llamas, él sí que lo tiene muy bien posicionado, y luego el mío está, está ahí por detrás, el de Luz del Valle también, sí, en castellano son de los dos que están mejor posicionados, sí, vale, pero vamos, no lo hago adrede, o sea, que realmente lo publico, porque creo que es mejor que hacer PowerPoints, o hacer PDFs, etcétera, para los cursos, muy bien, vale, seguimos, seguimos, ya tenemos un LDR, vale, pues ya lo veis, siguiente parte del curso, vale, vamos aquí, cierro, vale, vamos a hacer otra cosa un poco más tan divertida, que es un RGB, ¿no? El típico LED RGB, este LED, además, que no se me olvida hablaros de los NeoPixels, que molan mucho, vale, en el kit tenéis, esto vamos a poner, en el kit, voy a desmontar esto, ya lo habéis visto, entonces, bueno, esto es muy sencillito, pero, vale, ya habéis visto que son cosas sencillas, y luego, lo importante es luego ir uniéndolo todo, LED RGB, tenemos dos, a ver que lo encuentre el otro, vamos a ver, que lo tengo por aquí, vamos a ver, RGB, ya lo sabéis, de rojo, verde, green, y azul, ahí los tenemos, vale, tiene la historia llena de tu video, muy bien, pues sí, y si no encuentras, LZbyte, si no encuentras algo, me mandas un correo, aprendoarduino.gmail.com, y te lo busco, que hay muchas cosas que tengo documentadas, así que hay un montón de cursos, no solo de Arduino, de NoRed, de Internet de las Cosas, SP8266, etcétera, vale, bueno, vamos a lo que, a esto, vale, tenemos dos tipos de RGB, vale, este y este, este de aquí que veis, y aquí, este, este está muy bien, porque este ya trae sus resistencias, es decir, yo tengo que poner una resistencia, al, a los LED, ya lo vimos, ¿no? vale, así que, este es súper fácil, así que, me voy a coger los cables, macho, hembra, si lo encuentro, por aquí, aquí están, me falta uno, vamos a ver, aquí estás, vale, uno, dos, tres, cuatro, pues, de cuatro, cuatro, ahí ya está, pues lo que vamos a hacer es, pues nada, simplemente, no tiene mucho, no es mucho, no es muy complicado, pero ya está, vale, así que me cojo cuatro, eh, que no lo estáis viendo, pero os lo voy a poner, vale, no lo estáis viendo, pero está muy bien, porque estos cables ya vienen, encajan perfectos, bueno, estos kits, vale, ahí lo veis, ya encajan perfectos, así que lo que voy a hacer es, voy a poner, siempre va uno a masa, en este caso, es, en mi caso es el, el pin morado, el GND, va a masa, GND, y luego, lo hemos puesto en el, nueve, diez y once, ¿por qué en el nueve, diez y once? ¿Por qué? Porque, vamos a hacer, claro, tú realmente, si pones el nueve, en este caso, vamos a ver, el nueve que es el verde, el nueve es el verde, ah, vale, además, el diez encendería el azul, y el once el rojo, ¿qué ocurre? Que si pongo, pero, para poder obtener todos estos colores, no solo voy a, no solo necesito, eh, hacer, solo tendría las combinaciones, ¿no? De los tres elementos, ¿vale? Si no, voy a tener también los valores desde cero hasta doscientos cincuenta y cinco, ¿vale? Es decir, diferentes intensidades, pues yo que sé, por ejemplo, si queréis este color, medio, ¿cómo se llama? ¿Medium sea green? medio verde mar, pues sería, un sesenta de rojo, un ciento setenta y nueve de, ciento setenta y nueve de rojo, verde, R, G, y un ciento trece, ¿vale? Ahí lo veis, es decir, aquí tenéis, en este caso he pegado una serie de combinaciones, ¿vale? Ahí lo veis incluso, de cero a doscientos cincuenta y cinco, y los colores que tenéis las combinaciones. Obviamente, si solo usáramos, el cero y el doscientos cincuenta y cinco, pues, tendríamos, o rojo o verde o azul, azul claro, morado, amarillo, ahí lo veis, ¿vale? Pero, por eso voy a coger los pines nueve, diez y once, para tener PWM, recordad, que solo aquellos que tienen, solo aquellos que tienen la, la virgurilla, son los PWM, ¿vale? Bueno, en este caso no coinciden los colores, pero da igual, así que voy a coger nueve, vamos a ver, entonces hemos dicho que el once es el rojo, vamos a ver, lo voy a hacer para, el once es el rojo, que aquí en mi caso es este, vale, el diez es el azul, diez es el azul, blue, el diez es el azul, vale, nada, simplemente estoy diciendo, y el verde que va al nueve, que en este caso coincide el green, casualmente coincide, vale, venga, pues ya lo tenemos, voy a exponer un poco la cámara, para que la veáis mejor, ahí estás, y ya lo tenemos, así que bueno, pues ya, igual, igual de fácil, es decir, si ahora yo, ¿cómo lo haría yo por ejemplo esto? Vamos, lo mismo, no voy a copiarlo, voy a hacer el, voy a, voy a hacer el, ¿cómo se llama? el código sobre la marcha, luego tenemos, por ejemplo, vamos a coger el, el pin, no, pues voy a poner pin R, rojo, pin, bajo, R, vale, el pin rojo hemos dicho que es el once, es decir, me voy a definir, varios alias, estos no son variables, son alias, R, el G, el Green, que es el nueve, y el Blue, que es el diez, es el diez, así que borro todo esto, Y simplemente, por ejemplo, sin el loop, voy a hacer un loop sencillo que simplemente le voy a decir digital write, fijaros que estoy diciendo digital, no analog, ¿vale? De momento no voy a ir solo con el analog, le puedo poner, por ejemplo, el rojo, control-c, venga, vamos a hacerlo así, coma, height, ¿vale? Espero, venga. Así que fijaros lo que voy a hacer, voy a apreciar rojo, luego verde, y luego rojo, green, y luego el blue. Aquí me falta una cosa, obviamente, tendría que poner este a low, entonces, si lo tienes encendido, obviamente, este, lo tengo que apagar. Ya, incluso lo voy a hacer mejor todavía, voy a poner los tres, y luego voy eligiendo, mucho mejor, sobre la marcha, ¿vale? V y V. Me faltan los puntos y comas, ¿vale? Me acabo de dar cuenta, lo bueno con el nuevo ya te avisa, R, G y B, ahí vamos, R, G y B. Así, si lo pongo este a low y este a low, ahí tenemos rojo, es mejor así especificar cada uno de los tres, venga, lo copio. Mucho mejor, copiando y pegando, control-V, entonces este lo pongo a low, y este lo pongo a high. Así que este sería verde, y de nuevo vuelvo a pegar, control-V, hemos dicho y ahora vamos a ponerlo en high, 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 low y low, ¿vale? Pues ya está. Incluso luego si quiero puedo coger otro que es combinaciones de dos en dos, ahora, control-V, me falta ahí la D. En este paso le voy a poner el rojo, bueno, voy a hacerlos todos, high, y luego ya vemos, y el rojo y el azul, venga, morado, venga, pues ya está, y ya está, y luego va a hacer ese ciclo. Venga, vamos a verlo, a ver si lo veis, le pongo, lo quiero, a ver si puedo hacer que veáis la webcam, está. Así que, ah, se me ha salido el cable. Defines para declarar una variable, no. Ahora ya os explico la diferencia, ahora os explico, no. Bueno, se ve súper mal, súper mal, ¿vale? Vamos a ponerlo, pero bueno, ahí, azul, rojo, a ver, azul, rojo, no funciona nada bien, ahí, 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 azul, rojo, ahora os explico la diferencia. Vale, ya está. Se ve fatal. Vale. Ahí lo veis súper mal. Vale. De hecho, de hecho, se ve mal, primero porque lo he puesto mal, este, el verde, ahora, ahora se ve un poco mejor, pero bueno, la verdad es que se ven las combinaciones, ¿vale? Y la verdad es que se ve súper mal. Lo estoy viendo yo aquí, ¿vale? Ahí, rojo y la mezcla, ¿vale? De hecho, esto luego, si lo queréis hacer, por ejemplo, hay varios proyectos que lo puedes poner sobre unos cuadrados y pones, por ejemplo, incluso un folio para difuminar el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el color. Vale. Venga, voy a responder a lzbyte. No, el define no es para declarar una variable. Si yo quiero declarar una variable, siempre tengo que decirle el tipo de variable que es. Es decir, por ejemplo, si defino, tengo que decir un entero, int, pin, guión bajo r, igual a, eh, 11, ¿vale? Esto es declarar una variable, porque además siempre debo declararle el tipo de, tipo de dato que es, en este caso es un entero, el nombre de la variable y el valor. Lo puedo dejar indefinido también, ¿vale? Pero no es, no es recomendable, pero se puede hacer. Sin embargo, el define es un alias. Es decir, realmente lo que tú le estás diciendo es, cuando veis siempre una almohadilla, es una directiva de, que tú le mandas al compilador, ¿vale? Es decir, es una orden que le das al compilador, es un alias. Y le estás diciendo, quiero que me cojas, cuando tú, cuando, cuando el compilador, cuando compila el programa, dice, búscame este texto y me lo sustituyes por un 11. Y eso es lo que hace, ¿vale? Pero realmente no es una variable. Es más, luego este dato no se puede modificar. Sin embargo yo, a ver, bueno, es que lo he borrado. Sin embargo, si hago int pin-r11, aquí pone un l, un igual, aquí hace falta asignar, ya ves, yo esta variable, luego lo podría modificar, luego allí yo podría decirle, pin-r, obviamente, pin-r, igual a, ahora es el 12, me equivoco, ahí, es igual a 12, punto y coma, ¿vale? Aquí puedo modificar el valor, obviamente esto lo quitaría, ¿vale? Porque si no, si yo pongo esto, y luego pongo pin-r, fijaros, lo que diría es, 11 igual a 11, me daría un error seguramente, vale, a ver, si me da un error, pues no me, se lo come, el compilador, a ver, igual, igual luego sí que da un error, realmente, es lo que te digo, ah, vale, perfecto, vale, no, en este caso, pues es más, ves, un expected quality, efectivamente, porque realmente aquí, cuando tú vas a compilar, le dices, primero dices, define pin-r, es un alias, y luego el compilador coge, dice 11, entero 11 igual a 11, es más, esto es un error, una variable no la puedes nombrar como, empezando con un número, vale, siempre tiene que empezar con una letra, o con el carácter guión bajo, vale, así que, esa es la diferencia, bueno, pues ya lo veis, se ve súper mal, esto, pero, imaginaos que si yo quisiera usar esto, aquí en este caso, tendría que hacer lo mismo, pero tendría que poner tres resistencias, os he dejado aquí otro código, un poco mejor hecho, este código, ahí está, donde ya, lo copiamos, y lo vemos, control c, control v, vale, y así aprovechamos, y ponemos, vale, ya veis, aquí sí que lo he hecho así, ¿has visto? aquí directamente, me he creado la variable, rlef, 11, rgb, rgb, vale, de acuerdo, esto ya está hecho, ¿veis bien? ahí se ve bien, lo voy a hacer un zoom, ya veis que lo he hecho aquí, bueno, fijaros que aquí se me ha olvidado, en el anterior poner el pin model, no hace falta, porque por defecto, ya lo hablamos el viernes pasado, el jueves pasado, que pin model por defecto es salida, pero siempre es conveniente inicializar los pines como salida, y en este caso, en lugar de usar digital red, digital write, le estoy diciendo analog write, es decir, le estoy diciendo, le estoy dando un valor entre 0 y 255, ya sabéis, es una señal PWM, así que lo primero en el setup, lo que hago es, setup, lo apago, lo apago del todo, y hago un test de color, pues ya veis, le digo, primero enciéndete rojo, luego verde, luego apagar el rojo, más o menos lo que hemos hecho, y por último, lo que he hecho es, hacer colores aleatorios, como veis, aquí, como veis aquí, lo que tengo es, tres variables de nuevo, que es random, random, vamos a, cualquier duda que tengáis, siempre, vais a arduino.cc, y vais al reference, al referencia del, lo mismo, si tú quieres, oye, quiero sacar una variable, quiero hacer una variable aleatoria, pseudo aleatoria, no es realmente no es aleatoria, es pseudo aleatoria, me voy a, con documentación, reference, la referencia del lenguaje de programación, y, si busco random, por ahí, ahí está, random, de hecho, random, vale, hace una función, genera, números pseudo aleatorios, vale, siempre entre un valor mínimo, y un máximo, en este caso, yo, como quiero usar, el PWM, que, recordad, que es, la salida, PWM, o la salida, entre 0 y 255, 0, 0 voltios, 255, 25 voltios, y los valores en medio, es decir, 2.5 voltios, sería, eh, 153, 153, vale, pues, ahí lo veis, entonces, así me generaría números aleatorios, y luego, ya que estamos aquí, acabo de una mejora, que es el random seed, el random seed, es para inicializar, ese, número pseudo aleatorios, vale, así que, el random seed, es conveniente hacerlo en el setup, vale, control C, y lo voy a poner en el setup, aquí, que voy a, control V, vale, digo control V, random seed, es decir, seed es un número para inicializar, en los números, para qué, porque si no, siempre te va a generar, al cabo de un tiempo, siempre te va a generar los números, los números, eh, inicializar el pseudo random sequence, away data types, un signal log, vale, bueno, pues te permite, pues en la seed, le voy a decir que es, analog, real, a, cero, ¿por qué esto? ¿por qué? Porque, lo que voy a hacer es, léeme el pin a cero analógico, el pin a cero analógico, está al aire ahora mismo, no está conectado a nada, por lo tanto, me va a dar valores aleatorios, es más, por ejemplo, puedo, si lo queréis ver, sería el punto print ln, para leerlo, para que veáis que es, así que, una vez que tengo hecho este código, lo vemos aquí en la, ahí está, voy a, lo acerco, incluso voy a poner también el monitor serie, para que se vea, ya está, entonces, ves, pone rojo, mira que bien se ve ahora, vea, hay verde, y ahí veis que está haciendo los, vale, ahora se ve mucho mejor, esos valores, está saturando, vale, pero ahora se ve mucho mejor, y realmente, esos son los números aleatorios, y estoy generando colores aleatorios, aquí se ve, y está aquí, y está aquí, y está aquí, porque estaba haciéndolo mal, vale, bueno, ahí lo veis, si reseteo, vamos a ver el reset, ahora me va a leer, bueno, me ha leído otro número diferente, 440, se puede no ser usado, ahí lo tenéis, el código, y, ahí lo veis, vale, si ya veis, bueno, esto está bien, pero, algo que mola mucho más, son, estas tiras, de, NeoPixel, o el WS, WS, 28, 12B, vale, ahí está, estas típicas tiras de LED, seguro que las conocéis, las tiras, estas tiras de LED, hay, las tiras de LED típicas, que, o todo es verde, o todo es rojo, o todo es azul, les puedes cambiar, pero son todos, si coges una tira de LED, de 100 LEDs, y solo, pero, hay tiras de LED, basadas en estos, el 12, el 12B, hay varios, hay varios, pero, principalmente el 12, o el 12B, son tiras, donde cada uno de los LED, tiene un direccionamiento, y se, y tiene un color, diferente, vale, así que podéis hacer, un montón de, cosas con estas, vale, una tira de LED, por ejemplo, aquí veis una en Amazon, también se les llama, NeoPixel, NeoPixel, vale, NeoPixel, y la verdad, es que está muy bien, para hacer, tenemos que hacer un día, en la universidad, en la Universidad de La Rioja, en el UR Maker, tenemos que hacer, una carrera de LED, ahora os lo enseño, vale, con una tira, de hecho tengo una tira, veis esta tira, esta es una tira, que vale unos 40 euros, es una tira de 35 metros, de 300 LEDs, con 60 LEDs, por metro, esta está bien, esta es más cara, porque tiene muchos LEDs, por metro, vale, pues ya lo veis, y cada LED, tú lo direccionas, para manejar eso, dices, vale, pero si yo quiero manejar 100 LEDs, ¿cómo manejo algún Arduino? quiere decir, ¿cómo, porque ahora yo estoy en un pin? bueno, pues en este caso, lo que hay es un protocolo digital, solo usas dos, de hecho, esto no sé si ves, pero os voy a enseñar un, unas imágenes, para que veáis, nuevo pixel Arduino, no, me vale este, este mismo, esta imagen me vale, para que veáis, fijaros que, simplemente, yo, uso un único pin, en este caso, un pin digital, ahí lo tenéis, a ver, si se ve perfecto, y si no, me voy a la página web, con un solo pin digital de Arduino, vamos a ver, aquí está, ahí lo tenéis, con un solo pin digital de Arduino, en este caso, estoy usando el pin 6, podéis manejar, tantos LEDs, como quieras, el límite, es la memoria, del Arduino, la memoria RAM, vale, porque al final, es una RAI, donde tú tienes, donde tú vas a poner el valor, pero, con esto, se hacen auténticas, se hacen muchas, muchas chuladas, obviamente, si tú quieres alimentar, toda esta tira de LEDs, no vale, es decir, Arduino, ya hablamos que cada pin, solo da 40 miliamperios, obviamente, si tú quieres alimentar, y alimentar luego, estos 5 voltios, y este masa, obviamente, necesitas el típico, un típico alimentador a 5 voltios, que alimentes, lo podrías, si lo alimentaras a través del pin 5V, el pin 5V de Arduino, solo da 1 amperio, es decir, lo máximo, pues a lo mejor, te daría para encender, lo que sé, 20, 20 LEDs, vale, y aquí un condensador, simplemente para estabilizar el voltaje, de acuerdo, así que, se llama Leth Race, se llama Leth Race, es un juego súper chulo, el Open Leth Race, aquí está, vale, es decir, con unos pulsadores, puedes hacer una, buscadlo, buscadlo, buscad vídeos, que molan mucho, vale, aquí hay un vídeo, entonces eso, esto, lo íbamos a hacer el año pasado, para Arduino Day, pero como hubo que suspenderlo, otro año lo haremos, seguro, vale, bueno, pues ya veis la diferencia, vale, ah, ¿y cómo manejar eso? y dices, vale, ¿y cómo manejo todo eso? Con ese protocolo, bueno, pues hay una librería, que vamos a hablar de la librería, que se llama FastLED, la instalas, lees cómo funciona, es FastLED, LED Animation Library, por Arduino, instalas esta librería, te vas a la documentación, la lees, y funcionando, mola mucho, lo haremos un día, lo haremos un año de estos, o incluso, aparte de la lucha de robots de Sumo, que vamos a hacer, la lo haremos, bueno, pues ya veis, son cosas muy básicas, pero luego lo podemos ir uniendo, uso de LEDs, el buzzer, pues vamos, esto, me lo voy a saltar, porque vamos a ir a la parte importante, que es las librerías, vale, mientras voy dejando de fondo, veis que estoy dejando de fondo aquí, por cierto, esto es, si te quedas un rato aquí mirando, verás cómo se van repitiendo, vale, al final esos números se van aleatorios, pero ahí veis los números aleatorios, con el componente RGB, de cada uno de los LEDs, vale, los buzzers, los zumbadores, donde los tengo, donde los tengo, donde los tengo, vamos a ver por aquí, vale, aquí están, aquí hay dos tipos, y os los pongo, aquí voy a quitar el RGB, uno y dos, vale, y quitamos esto, para que se vean, vale, zumbadores, a ver que se vean bien, así, voy a hacer, subo un poco la cámara, para que se vea, bueno, un zumbador, ya lo vimos con la función tone, el jueves pasado, lo estuvimos viendo, cuando vayáis a comprar zumbadores, zumbadores o buzzers, hay dos tipos, el activo y el pasivo, el buzzer activo, que es el que tiene, esta pegatina, este que viene con esta pegatina, ¿sabéis? Sí, perfecto, esta que veis aquí con la pegatina, este buzzer, este zumbador, es activo, por lo tanto, tiene ya un oscilador dentro, y suena siempre a la misma frecuencia, así que, si yo me cojo, este, me lo cojo a GND, lo pongo a 5 voltios, un segundo que lo veo, y no, esto es 5 voltios, esto es, son 5 voltios y GND, si lo uno, vamos a ver, respetando la polaridad, ahí lo veis, lo oís, ahí se oye, ¿vale? Por lo tanto, yo, simplemente con, sería como un, miradlo, un segundo, lo voy a probar, esto sería como, el blink, ¿no? Vamos a ver, ahí está, para que no de la turra, lo voy a poner al pin 9, bueno, lo voy a poner al pin 2, mejor, ah no, al pin 2, al pin 13, venga, al pin 13, 12, GND 13, ahí está, vale, si, si cojo el blink, por ejemplo, pues es lo mismo, me va a sonar, cada uno, ejemplos, basic blink, ¿vale? vamos a ver que lo cargue, si lo quiere cargar, vale, es el pin 13, que se, vale, entonces vais a ver que hacer, pi, 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 sin embargo, eso con el buzzer pasivo, no lo va a hacer, en el buzzer pasivo, necesito pasarle, no sé, ahí está, ahí lo oís, no sé si lo oís, pero, vale, ya está, simplemente es un zumbador, donde tiene una frecuencia de pitido fija, de hecho, se oye poco, ahora, hombre, ahora mucho mejor, ¿no? es que lo tenía tapado, si tapáis, quitáis la etiqueta, la pegatina, ahí está, vale, puede llegar a ser muy molesto, sin embargo, si esto lo uso con el buzzer pasivo, el que no tiene ese oscilador, lo voy a poner aquí, vamos a ver, si quiere encajar, ahí está, con el mismo código, no suena, suena un poco, en este caso, si yo quiero que suene, estos buzzer pasivos, tengo que usar la función tone, que bajamos un poquito por aquí abajo, ahí, ahí, la función tone, que la vimos el otro día, vamos a ver, tone, 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 aquí está, que me genera una onda cuadrada, con duty cycle 50%, pero a diferentes frecuencias, así que, si cargo un código cualquiera, como por ejemplo, pom, 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 este de aquí, es uno que expongo, directamente, por lo tanto, este sí que me va a permitir, hacer música, si yo le pusiera tone, a secas, me emitiría una frecuencia, pero puedo variar entre frecuencias, y en este caso, con la función tone, y la voy a copiar entero, este código, aquí estás, aquí he preparado, vamos a ver, lo paso, a ver, le tengo que decir que es el pin correcto, vamos a ver en qué pin me lo pone, siempre, el fumador en el 8, pues, bueno, en el 8, lo voy a poner en el 8, venga, 8, ahí está, ahí está, vale, es decir, si yo ya quiero usar música, ahí está, a ver, ahí lo tenéis, vale, es decir, si simplemente queréis un zumbador, con un aviso, en vuestro proyecto, como por ejemplo, el que voy a usar yo el próximo sábado, de un, bueno, voy a usarlo, pero, por ejemplo, el típico, lo que estábamos hablando, este lector de tarjetas, o sea, el lector de tarjetas, al que le paso esta tag, esta tag, y lo lee para abrir, para un control de acceso, para abrir una puerta, y yo simplemente quiero, lo paso, y hago pi, o si la paso, y es incorrecto, dices, pi, pi, un doble pi, y dices, un erróneo, o un pitido largo, o correcto, o un doble pitido, que sería incorrecto, ¿con qué lo haría? Lo haría con uno activo, y además ya veis que tiene más, más potencia, suena mucho más, si quiero hacer música, tengo que usar uno pasivo, ahí está, es decir, normalmente eso, cuando lo vais a comprar, lo veis en las instrucciones, pero normalmente estos que vienen con la pegatina, son los, normalmente no, si vienen con la pegatina, pero bueno, a veces me he encontrado, que, que alguno activo, viene sin pegatina, así que, os la han quitado, y no lo sabéis, bueno, pues, importante eso, que sepáis, los diferentes tipos, de buces, refumbadores, sabéis que no tiene mucha, 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 bueno, el código este, que es la, la marcha imperial, de Star Wars, la, simplemente aquí, veis el tono, tono es una función, que lo que hace es tone, ¿vale? donde le dices, siempre, el pin, la frecuencia, y la duración, ¿vale? la música, la frecuencia, la nota, y la duración de la nota, y así hacemos la música, vale, pues, son cosas sencillitas, pero que, que, que mola, ¿no? hacerlas, y se configuran con, con cuatro comandos, hombre, este es un poco más complejo, pero más, complejo en el sentido que, que quieres, pero mira, vamos a ver, vale, bueno, podríamos hacer algún ejemplo más, pero bueno, vamos a continuar, si queréis, simplemente, mira, vamos a poner, si queréis más, cosas, vamos a poner, bueno, lo mismo, vamos a, www.arduino.cc, vamos al reference, documentación, reference, y vamos a tone, tone, donde estarás, tone, 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 tiene, tone, ahí está, tone, ahí está, función tone, vale, pues ahí lo tenéis, le dices el pin, le dices la frecuencia, y la duración, y también está la función, no tone, y con esto, siempre en uno, pasivo, no activo, vale, en un pasivo, vale, no tone, para la generación, de la onda cuadrada, vale, pues vamos a, ver, algo muy importante, que es, que seguro que es, muy básico, vale, si sabéis programar, así que, seguro, que es, es muy básico, si sabéis programar, las estructuras de control, son muy importantes, las estructuras de control, ¿por qué? y me voy a cerrar, este, no voy a dar, ¿por qué? y me voy a abrir, un, uno nuevo, este, por ejemplo, bueno, como ya, como ya vimos el otro día, a ver, voy a hacer esto, limpio, y, como vimos el otro día, la función básica, o el esquema básico, de un sketch de arduino, es el setup y el loop, entonces, el loop, es una función, como su nombre indica, que es un bugle, que está continuamente, haciendo cosas, vale, si a ti te interesa, que haga algo, durante, eh, un momento determinado, o cuando ocupe un evento, tienes que usar, principalmente, por ejemplo, la función if, es decir, if, pasa algo, voy a poner, pasa, si algo, algo, lo que sea, es, es igual a true, y el igual, es doble igual, o que para, algo no está definido, y lo tengo que poner entre paréntesis, venga, algo vamos a ver, aquí, algo, algo, vale, entonces, este algo, por ejemplo, puede ser, eh, un sensor, imaginaos, el típico sensor de, de puerta, ¿no? cuando abra la puerta, es decir, el típico sensor magnético, aquí tenemos un tilt sensor, a ver, que os lo enseñe, aquí, mirad, lo tenéis en el kit, de arduino, es esto, mirad, este de aquí, ay no, esto es un, no, es este, parece un condensador, y dices, esto es un condensador, pero no, 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 porque suena, vale, este de aquí, este que veis aquí, es un sensor, un sensor de, eh, un sensor, digamos, de inclinación, un tilt sensor, se llama tilt sensor, para que veáis, dentro tiene una bolita, tilt, tilt sensor, sensor, ahí está, vale, y lo vamos a ver en una imagen, aquí, esta es, esta es la imagen, realmente, una o varias bolitas, de tal forma que, hay un cortocircuito, si está, está cortocircuitado, y cuando lo inclino, ya no hace contacto, vale, si inclino, ya no hace contacto, de acuerdo, pues imaginaos, que esto lo tenéis, en un algo, de algo así, y directamente, cuando se cae, por ejemplo, cuando algo se caiga, se cae algo, alguien te tira, un vaso, una botella, lo que sea, lo tira, y lo detectaría, aquí viene esto, claro, pues obviamente, vuelvo al código, pues, eso a lo mejor ocurre, una vez, al día, o una vez, a la semana, cada siete días, bueno, pues ya está, tú tienes aquí tu código, con tu función, con lo que sea, que hace algo, y ya está, entonces así es como vas a encontrar, el código, o, tú quieres hacer, una cosa como era el blink, vale, el blink, si os acordáis, usábamos el delay, delay, el delay, es algo que no debe usarse, creo que, no sé si le vamos a hablar, es decir, porque yo, poner dentro de un loop, un delay de un segundo, lo que estás haciendo, es que, es durante ese segundo, el microcontrolador, no hace nada, no tiene sentido, a lo mejor, imaginaros que en ese momento, se cae, la, se cae la, como se llama, este sensor, que estamos, la botella, lo que tengáis, sensorizado con este detector, de movimiento, que estáis viendo ahí, que os estoy enseñando, no tiene mucho sentido, o no detectas, la pulsación de un botón, no tiene mucho sentido, entonces, lo que hay que hacer es, en lugar del delay, si tú quieres hacer es, sí, milis, que por cierto, milis, no sé si os lo conté, pero es el tiempo que pasa, esto es lo que lo vimos, sería el punto, lo vamos a ir haciendo, begin, 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 9600, esto, ahí está, punto y coma, y, voy a hacer aquí un, sería el print, sería el, punto print, ln, milis, milis, vale, vamos a introducir esto, y, que me falta por aquí, porque me da un error, no debería darme error, creo que está todo bien, sí, y voy a poner un, delay, de 500, vale, entonces, milis, es la función, que, no sé por qué me da un error, no sé por qué, a veces falla esto, vamos, milis es una función, que me devuelve, los milisegundos, que han transcurrido, desde que se ha iniciado, desde que se ha reseteado, o se ha alimentado a Arduino, error, a ver, un mensaje, a ver, qué error, me estás dando, sería, sería el, 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 es que no, 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 no me lo está poniendo, a ver, lo primero, no me lo puede cargar, porque tengo abierto, fijaros que no me lo puede cargar, porque tengo abierto, el monitor serie, en el otro, así que eso, lo primero lo cierro, es decir, el puerto serie, es un puerto serie, así que, ahora sí, ahora sé por qué me da este mensaje, de verdad, pero, algo, ah, no, pero, veis, es que esto es un fallo, del, del código, vale, ya lo está, así que si voy al monitor serie, vale, ya veis, 6.000, 4.000, 5.000, ya veis, esos son los milisegundos, aquí abajo, va contando cada milisegundos, muy bien, si yo quiero, que cada 500, o cada segundo, haga algo, no voy a hacer un delay, puedo usar, es el blink sin delay, vale, entonces, directamente lo que voy a hacer es, me creo una variable, para que veáis, y luego ya hacemos el if, vale, me creo una variable que es, que es, un signef int, milis, milis, voy a llamarle milis, así, vale, voy a guardar una variable, un signef int milis, un signef long, mejor dicho, long, simplemente los tipos de datos, aquí, vamos a poner los tipos de datos, hay varios tipos de datos, en este caso, los logs, los signef long, ahí los tenéis, es un tipo de dato, que va desde cero hasta, es un, ahí está, a ver si pone el dato, no lo va a poner, no lo va a poner, bueno, va, simplemente, es un, es un entero sin signo, que tiene, cuatro bytes, no, dos bytes, así que, calculando un montón de, un montón de, un montón de, un montón de números enteros, vale, así que lo que voy a hacer es, voy a guardar, si milis, el tiempo actual, y aquí le voy a decir milis, milis, esto tiene peligro, igual a milis, y le digo, inicialízame, ¿por qué lo pongo un signo de long? Simplemente porque la función milis, me devuelve, un, un largo, un long sin signo, inicial, inicialízamelo, vale, así que le voy a decir, si, if milis, para que veáis, si el tiempo actual, menos, el que tengo guardado, el almacenado, es, mayor que, por ejemplo, 500, es decir, si ha pasado, quito el delay también, abro, colchetes, quiero tapar, y cierro, voy a poner, un segundo, mejor dicho, vale, si es mayor que mil, es decir, si el tiempo actual, menos el último que he guardado, es mayor que mil, es decir, ha pasado un segundo, entonces voy a hacer algo, que es, por ejemplo, serial.println, println, comillas, ha pasado un segundo, ahora ya está, punto y coma, y luego, lo que obviamente, en milis, la función milis, milis, la variable en una función, la inicializo, a milis, control c, si se suba la, control v, vale, es decir, la actualizo, de hecho esto, control x, está mucho mejor puesto, aquí, vale, para que no pase ningún, una vez que han pasado, más de mil milisegundos, lo haces, vale, ha pasado, ha pasado un segundo, de tal forma, que incluso yo si quiero, puedo hacer, voy a, sería, digital, digital, write, vale, y 13, le voy a decir, escribe en el pin 13, lo contrario, de lo que haya en el pin 13, o sea, voy a hacer un blink, ahora mismo, vale, con esto hago un blink, ahí está, vale, quiero que me escribas, en el pin 13, lo contrario a lo que leas, si estás encendido, apágamelo, apágamelo encendido, y ahora mismo, lo compilo, lo mando, a ver, no he dado ninguna rueda, no, esto está introducido en el link, para que veáis, que se puede hacer, vale, vamos a ver si funciona, aquí me falla algo, pero vamos a ver, si voy a monitor serie, ya veis que, cada segundo, pasa un segundo, y realmente, incluso voy a hacer, voy a, fijaros para que veáis, aquí voy a escribir un, serial.println, no, print, un punto, fijaros que, un punto, obviamente entre comillas, ahí, quieto parado, ahí, y ahí, vale, fijaros que, solo va a imprimir, cada segundo, pero mientras tanto, en el loop, sigue haciendo algo, en este caso, es decir, no hace falta parar, durante un segundo, el, el código, no hace falta parar, ahí está, y pongo el serial monitor, fijaros lo que está haciendo, y estoy escribiendo un montón de puntos, y hay un momento que ya voy a decir, escribo, vamos a ver, esto para que se vea bien, es que no se ve bien, serial.println, un retorno de carro, vale, así que fijaros que, escribe durante, durante todo el tiempo, entre, entre segundo y segundo, escribo un montón de puntos, es decir, sigo haciendo cosas, no hace falta, un delay, no hace falta hacerlo, ahora mismo, usted hace una función, que cada un segundo, vale, entonces, este trozo de función, solo se ejecuta una vez al segundo, a ver, ahora se verá mucho mejor, y por qué no me lo pones, ahí está, ahí lo tenéis, vale, ahora lo veis, ha pasado un segundo, está escribiendo un montón de puntos, uno, uno, milis, vale, ahí lo tenéis, a mí este segundo, se me está haciendo un poco largo, perdón, no puede ser, uno, vale, de hecho, lo bueno sería, voy a poner aquí, milis, milis, a ver, vamos a ver, y así ya lo veo, vale, veis que en lugar de escribir, el println, voy a poner, ay, pero eso no se va a ver, ¿sabéis por qué? porque pone, me va a escribir un montón de puntos, y al final, me va a escribir este, no se va a ver, simplemente es jugar un poco, ya veis, para ver las cosas, ahí está, ahora sí que se va a ver bien, lo digo porque se me estaba pasando, súper largo el segundo, no sé por qué, yo estaba haciéndolo bien, no debería hacerlo bien, ahora vale, compila, y vamos a hacer el monitor, compilation error, desconocido, a ver, println, serial, println, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! me he mirado algo, es que está bien, es que está bien, serial, no lo sé, no veo así, si esperas un esto, esto está bien, vale, ya volví a poner otra vez, a ver si ahora me lo carga, es que, es que es una versión beta, a favor, me he mirado algo, a ver, eso es igual a milis, oye, pues nada, que dije aquí, me dice, me da un error aquí, que es, a ver qué error, con personal for argument 1 would be ill for me ni idea, oye, vamos a probar en el otro a ver, es que tengo que practicar más con el nuevo no me olvido ningún punticoma no me olvido nada, no lo sé a ver si me da aquí algún otro, ahora mismo es raro, ¿no? pero así rápidamente no lo veo ah, sí, sí lo veo, sí, ya sé dónde está el error ya lo he visto, es esta típica chorrada ya está, ya está, a ver que sea más es una tontería gigantesca que es que yo quiero imprimir la función milis con l, que la otra no existía ahí está, ahora sí ahora ya está bien claro, estaba llamando a una función milis, o sea, una variable milis que será con el millis sería aquí a veces no ves lo, además es que venía un error eh, candidato sign print, un sign name, la verdad es que a veces argument 1 would not be ill for me la verdad es que, vale, sí da un mensaje raro porque milis estaba esperando el valor de milis milis al final es millis, mejor dicho millis, era, es un, al intentar aquí escribir con el, él estaba esperando la función millis, bueno sin más, tampoco es ya lo he visto es mala, soy muy malo yo soy muy muy malo eligiendo nombres de variables eso, hay gente que es muy buena yo soy muy malo siempre elijo la variable mal, peor, ya está venga, ahora sí, vale bueno, ya lo veis me pongo un monitor serio y aquí se va a ver ahí está a ver qué le pasa a esto doce mil ay, guau, aquí ves mil, vale mil dos mil tres mil está bien o sea, aparentemente tres mil es más me parece muy largo pero bueno milis, y ves y por ejemplo si pongo aquí millis esto este no va a fallar vale, pues ya está vale, a ver ahora vale, pues bueno simplemente que veáis ha pasado un segundo vale escribe ahora dos mil ves, dos mil cuatro segundos dos mil tres mil se me hace súper largo el segundo pero vamos vale comprueba si milis menos milis yo a milis lo pongo igual a milis no, no, o sea aquí estoy imprimiendo milis o sea que es que no hay más o sea que vale no hay más así que escribe pasa un segundo vale ya está escribiendo el milis así que cinco segundos bueno, pues ya veis ya veis que él está imprimiendo no, obviamente no usáis nunca delay pues podéis subir un delay de diez milisegundos vinte milisegundos porque puedas necesitarlo para algo pero nunca ahí veis como estoy haciendo una función y eso lo se ejecuta vale así que en estructuras de control estamos hablando de eso son las estructuras que me van a permitir controlar el código dentro de Arduino ya habéis visto el if entonces tiene una serie de sintaxis bueno aquí está como el visualino que ya os dije que no tiene mucho sentido usar visualino bien estructuras de decisión lo que hayan dicho vale las típicas situaciones el if cualquier duda siempre al reference vamos a verlo aquí explico pero ya sé if es un condicional si existe una condición entonces haz algo ya lo veis como siempre tiene que estar el if entre paréntesis y ya está y importante las condiciones las comparaciones son estos son los operadores de comparación el igual igual porque si yo pongo un if y os voy a poner un ejemplo if milis es igual a cero vale fijaros lo que estoy haciendo ahora si pongo ay no me equivoco de tecla ahora vale fijaros lo que yo estoy haciendo si milis es igual a cero aquí no estoy preguntando esto no me devuelve bueno primero esto siempre me devuelve true siempre un true ¿por qué? porque aquí lo que estoy es asignando le estoy dando a la variable a la variable milis variable no a la función milis a la variable milis le estoy asignando el valor cero vale y ya está y le estoy poniendo a cero en todo momento así que aquí siempre va a pasar cero 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 siempre va a ser un cero por lo tanto fijaros que si yo hago esto y voy a hacer voy a hacer serial.println true hola voy a poner un hola punto y coma vale esto que es una no es una no es una comparación es una asignación me devuelve siempre true por lo tanto siempre va a entrar aquí y por lo tanto lo que va a hacer es algo que no es lo que esperamos que milis me lo va a inicializar a cero continuamente y por lo tanto siempre va a entrar aquí vale ahora no sé por qué un poco más lento fijaros vale uff que está haciendo está haciendo algo que no es lo que yo queremos vale si mil es igual a cero imprime ola ahí está ahora vale vale fijaros lo que está pasando ahora a ver ha pasado un segundo mentira no ha pasado un segundo ¿por qué? porque yo cae en cada loop milis fijaros que milis esto lo inicializa a cero no estoy comparando cero y luego aquí milis lo vuelvo a poner pues al valor de milisegundos que han pasado hace ha pasado un segundo y vuelve a ser un cero por lo tanto siempre está pasando vale realmente la compara si yo quiero comparar es igual a cero es el igual igual cuando yo pongo milis igual a cero además es que le estoy asignando es el típico error que pasaría por lo tanto aquí yo no voy a entrar nunca y aquí no voy a entrar nunca porque milis nunca va a ser igual a cero nunca ¿por qué? porque milis aquí lo voy a asignar será uno dos tres los cuatro cinco milisegundos que hayan pasado desde el inicio y ya está y ahora ya sí que va a funcionar a ver cómo vas ahí estás vale punto hola punto hola punto hola venga ahí va va mal vale ya está funcionando bien en hola nunca ha entrado vale de hecho que mal va va fatal voy a cerrar el monitor serie y lo voy a abrir aquí no sé si lo veréis vosotros pero va fatal hola 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 ha pasado un segundo es que tiene como un buffer ahí estás ves ahora va ahora sí que va mejor va como muy lento lleva como un retraso el 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 monitor serie del nuevo ahí vale ahora va muchísimo más rápido esto además lleva como un retraso una especie de retraso vale lleva mucho lag por eso por eso me estaba despistando bueno el if entonces el if ya lo veis el if siempre entre paréntesis y luego estos son los operadores igual menor menor que mayor que distinto etcétera si no ponéis todo lo que haga ya sabéis dentro eso seguro que ya lo sabéis todo lo que haya dentro del if ahí lo tenéis dentro de llaves lo va a ejecutar si hacéis un if si hacéis un if y no ponéis paréntesis este paréntesis y paréntesis y hago un control t para que haga orientación ahí lo veis si no ponéis paréntesis solo mete dentro del if la primera la primera es decir si veis aquí solo ejecutaría esta esta instrucción la número 11 dentro del if y el resto la ejecutaría siempre sin embargo si yo pongo las llaves hago un control t para que me haga orientación ya me la metí dentro vale bueno pues fundamental puedes poner varios if para solo cuando se produzca una condición lo ejecuto luego tienes el if else etcétera si pasa esto en caso contrario lo otro puedes poner lo que quieras y puedes anidar tantos if if else como quieras vale if else condición 1 if siempre se ejecuta esta primera condición en caso contrario si se cumple y en caso contrario esto vale seguro que si habéis programado se entiende perfectamente en caso que podéis usar el switch case es otra función que sería una combinación de varios if else lo mismo os pongo aquí el enlace a la referencia de arduino que lo explica perfectamente vale es el switch esto tiene alguna limitación porque la variable debe ser de un tipo aquí lo tenéis veis siempre nunca nunca me acuerdo de memoria pero es bueno switch en caso de que la variable sea 1 entonces ejecuta esta instrucción statement a ver ahí lo es vale lo voy a poner más grande si var es igual a label 1 se ejecutan estas instrucciones y sales label 2 etc etc vale y el default la variable var cuyo valor se compara con varios casos solo son permitidos los datos entero y carácter no te deja hacer otra cosa de acuerdo es decir las labels 1 y 2 son constantes y las labels 1 y 2 son constantes vale luego hay data types enteros y charles es decir si tú tuvieras un float no te vale la función switch switch case para hacer esto creo que no tengo ningún mensaje a ver un segundo que yo no los he visto canal no vale digo por telegram si me habéis mandado algún mensaje me lo estáis mandando por el chat así que no hay problema vale bueno pues ya veis si ese es y luego están las estructuras de repetición el bucle for pues así de sencillo un bucle for si queréis hacer varias instrucciones dentro pues esta es la sintaxis for inicialización desde igual a 1 hasta 100 y vas incrementando de acuerdo así que aquí veis un bucle for desde int igual a 1 y mientras y sea menor que 255 y más más lo va haciendo vale en este caso si lo ponéis aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí que va mejor for 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 int y igual a 1 punto y coma vale y mientras y sea menor que 100 punto y coma y y más más y más más vale lo típico vale y así es un serial punto println y println y voy a imprimir la variable y así que voy a ver en lugar de y más más voy a hacer otra cosa y igual a y más 5 me va a contar de 5 en 5 vale es decir tú aquí puedes poner esto queda muy feo le dasces control t queda más bonito ahora sí queda más bonito altera todo con con la orientación vale bueno ahí está así que en este caso se inicia a ver es que tengo el auto scroll ahí está bueno esto va a toda pastilla vale 1 veis empieza a contar en 1 porque desde igual a 1 si quiero decir no no yo quiero desde igual a 0 0 5 10 15 20 ahora sí auto scroll el auto scroll simplemente que haga el scroll automático vale ahora sí 5 10 15 ya veis que está haciendo puedo hacer negativas igual a i menos 5 obviamente aquí va a ser voy a ponerlo desde igual a 100 vamos a ponerlo desde igual a 100 y mientras i sea mayor que 0 restame pues ahora voy a hacer una cuenta lo mismo podéis hacer una cuenta hacia atrás 100 es 55 199 no te lo he hecho o sea 195 90 o sea podéis jugar como queráis con el bucle for ahí está 195 hasta que llega 5 y vuelve vale bien no tiene más misterios el while lo mismo es un bucle en este caso en este caso se va a ejecutar siempre mientras hay una condición peligroso en el sentido que podrías entrar en un bucle infinito y quedarte se te quedaría colgado si tú tuvieras aquí dentro del loop un while nunca es decir si yo tengo un while vamos a hacerlo while true haz esto sería 13,hide aquí se te quedaría colgado es decir no colgado directamente funcionaría pero tendríamos una función que está continuamente poniendo el pin 13 a high aquí y nunca saldrías de aquí no hay una función vale vale sí que hay una forma de salir por ejemplo y esto lo vamos a ver ahora if milis es mayor que por ejemplo cinco mil puedo hacer un break no voy a poner break break punto y coma control ahí lo tenéis en este caso entraría en este caso sería while true siempre pero hay una forma de salir forzarlo cuando pasen más de 5 segundos sale vamos a ver ya lo veis ahí sería otra forma de hacerlo vale la función break que ahora me permite puedo hacer un while true sin problemas estoy haciendo una operación la que sea y luego cuando pasen cuando pasen más de 5 segundos claro esto solo lo voy a hacer la primera vez porque luego milis será 6 7 8 9 10 o sea 5.000 quiere decir 5.000 6.000 7.000 8.000 vale entonces ahora no porque esto igual le cuesta más de 5 segundos voy a poner 15 15 segundos ah no quieto si lo ha hecho mal me dice que no lo ha compilado porque tendré esto voy a cerrarlo ahí está me ha dado un error al subir el programa vale subido ahora sí inicializa ahí se para veis y luego continúa y se me ha quedado parado se me ha quedado parado ah no ahí está vale ah claro son 15 segundos claro es que 15 segundos pasa muy lento ahora sí voy a poner 5 vale ya veis es decir directamente el programa se queda encasquillado se queda encasquillado durante 5 segundos en esta instrucción y luego continúa hola estoy volviendo un poco explícadme ya que llevo un segundo pero en ese punto no voy a dar aquí no ok vale vale ya veis ahora ahí está ahí y se me ha quedado 1, 2, 3, 4, 5 segundos y salta a ver ahí está perfecto y ahora ya se va a quedar infinito porque obviamente milis va contando 5 mil 5 mil 1, 5 mil 2, 5 mil 3 o sea realmente sí que puede salir de un bucle infinito pero siempre hay que asegurarse porque si no se quedaría y para siempre si yo no pusiera este si yo no pusiera esto lo comento pensad que tenéis esto es el típico cuando tienes un yo que sé una consola o cualquier sistema cualquier sistema o un móvil o cualquier dispositivo digital se queda colgado no es que simplemente se ha quedado en alguna ruta que es incapaz de salir aquí entrarías y se quedaría colgado lo que hemos colgado que realmente no está colgado estás aquí en un bucle infinito haciendo algo pero no lo ves vale el do while vale y luego la diferencia del do while es que el do while y os vuelvo a pasar otra vez voy a aprovechar gracias gracias yo también ya estoy en el de ya yo vi la reina vale vale no sé por qué me he ido aquí ah el do while el do while es exactamente que el while pero siempre el do while es pero siempre se ejecuta esta instrucción una sola una vez al menos una vez siempre vas a entrar vas a entrar vas a entrar hace un do ejecuta esto comprueba la condición si se cumple la condición continúa si no sale de acuerdo en este caso por ejemplo x igual a no sé cuántos do espera 50 no sé qué mientras y lo hace pero siempre aquí espera 50 milisegundos y lee unos sensores lo que sea y mientras x sea menor que 100 lo va a hacer vale pero siempre se va a ejecutar al menos una vez do while go to no la uséis simplemente puede transferir el flujo de un programa a otro totalmente desaconsejado usarlo todo el mundo no sé por qué existe pero y la función break lo que hemos hablado es decir si tú quieres salir de una función un do o sea de una función while for o do el break lo que hace es salir directamente sales de esa función vale y por último está la instrucción continúe continúe lo que hace es como lo voy a explicar aquí la función continúe no sale del bucle for o del bucle while lo que hace es salta a la siguiente iteración vale en este caso por ejemplo lo dices lo podemos ver vamos a lo voy a poner para que lo veáis lo podemos ya que lo tenemos no hace falta explicarlo lo mejor es verlo para eso tenemos y esto pensad que estamos haciendo ejecutando algo en un micro controlador operaciones matemáticas en este micro voy a poner luz ahí en este micro digital vale entonces en este caso el continue el continue no me lo ha copiado todo a ver me ha copiado ah sí lo que no me ha copiado es contra Z contra Z voy a meter dentro del bucle loop ahí está ahora vamos a ver y esto voy a quitar estas cosas esto vale el continue aquí y esto lo voy a quitar aquí también vale el continue lo que hace es serial begin un segundito ahora ya sé lo que está haciendo serial print voy a poner serial punto print lnx lnx la x punto y coma control t ahí está vale es decir aquí en principio lo que haría es desde x igual a 0 hasta 255 y va subiendo 0, 1, 2, 3 hasta 255 pero fijaros lo que hace aquí si x está entre 40 y 120 hace un continue y el continue lo que hace es salta no ejecuta lo siguiente y salga a la siguiente iteración por ejemplo si estamos en el 39 o si estamos en el 40 al 41 o 42 va a saltar por lo tanto cuando llega al continue pasaría al siguiente iteración del bucle for y no ejecutaría el serial print por lo tanto lo que va a hacer el serial print va a imprimir desde el 0 hasta el 40 luego no va a imprimir nada va a estar parado bueno parado y luego cuando pase a 121 lo va a imprimir vale va a saltar lo que hace es salta lo que hace es salta esta instrucción será el print cuando x vale entre 40 y 120 o cuando x es mayor que 40 y menor que 120 si tengo pantalla TFT si queréis algún día lo haré vale si si vale ahí lo veis vamos a verlo esto es básico vale me están preguntando 40 ahí lo veis veis o sea está continuamente contando el bucle for pero cuando llega a 40 veis 1,2,3,4,28,39,40 y ha saltado eso tengo las dos tengo varias tengo varias y hasta tengo una de 7 probadas por cierto una hoy no me acuerdo como se llama está muy chula no me acuerdo no se llama bueno ya me la apuntare y si no ya haré cuando tenga tiempo esa es otra lo haré si quieres pantallas touch buenas son un poco caras pero son muy buenas son las de if te pantallas pantallas tft vamos a ver no 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 ahora no me acuerdo como se llaman no me acuerdo como se llaman son off a ver un segundo son off aquí están nextion son las pantallas nextion las pantallas nextion son la bomba ya me acuerdo es que son off es otro de los productos vale y si son bueno al final bueno precisamente ya que estéis preguntando para manejar una pantalla tft hay que saber usar la librería vale la librería la librería es que ahora vamos a entrar con ello pero si hay que usar una pues hay que currarse hay que leerse la librería vale bueno pues ya hemos visto los contos vale así que que ahora es vale me voy a meter con las librerías pero antes de las librerías os voy a poner por qué usar librerías de acuerdo me voy a sentar estos dos puntos luego lo vemos pero vamos a hacer una cosa ya que os he hablado mucho vamos si estáis si estáis conmigo lo que vamos a hacer es vamos a usar esta o aquí vale vamos a usar esa ese sensor de temperatura de humedad es el de ht11 sensor de temperatura de humedad muy sencillito que me da los valores es digital y entonces dices vale si yo quiero programar esto ya hemos visto entradas de serías digitales vale yo leo reat digital digital reat digital analog reat analog y digital reat vale pero yo lo que pero por ejemplo yo tengo esto vale esta sonda de temperatura esta es una sonda de temperatura y humedad de acuerdo por aquí veis las la resolución de 16 bits precisión etcétera etcétera son las redes vale ¿cómo funciona esta? vamos a ver aquí os dejo un enlace aquí está aquí está del fabricante Aosong que explica creo que explicaba aquí cómo funcionaba a ver si lo veo no aquí está perfecto ahí está vamos a ver un poco más arriba para que lo veáis lo que hace es decir si yo quiero leer de esta sonda de temperatura que tenemos aquí esta de HT11 y si quiero leer la temperatura y la humedad ¿cómo lo hace? solo uso un pin digital de hecho veis que tiene tres pines uno es GND masa 5 voltios o sea GND y 5 voltios para alimentar y el pin de datos solo uso un pin de datos y me va a dar temperatura y humedad ¿cómo lo hace? mediante un protocolo digital de hecho aquí lo explica lo que tú haces es primero desde un pin el que sea vamos a poner el pin 2 de nuestro arduino lo conecto aquí al vamos a ver al de ese al que está más a la izquierda ¿vale? al pin más a la izquierda fijaros lo que hace ese pin lo que arduino lo que tienes que hacer es pásamelo de height a low es decir sería una salida digital ponlo a 5 voltios y bájalo a masa luego ponlo otra vez a 5 voltios y luego ponte a escuchar es decir fijaros que lo que opan es primero lo pone en modo output y luego en modo input y en modo input digamos que esto que veis aquí este bajar y subir es la señal de inicialización es decir ponte a leer es decir es el init la inicialización y luego lo que haces esperas y lo que te va a devolver es un código en binario unos y ceros con los temperatura y la humedad con una codificación etcétera habría que estudiárselo de hecho bueno aquí te lo explica perfectamente el paso hay que esperar unos milisegundos no sé qué bueno imaginaros programar eso imaginaros programar eso pues 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 nos llevaría un par de horitas o depende ¿no? o más o menos depende ¿vale? pero no me hace falta eso yo lo que voy a usar son las librerías igual que hablaba aquí en el chat y la pantalla pues lo mismo yo si tengo que pintar o detectar pulsaciones en una pantalla TFT táctil tendría entonces tendría que ir no pin a pin sino pixel a pixel de cada pantalla eso puede ser es inasumible ¿no? entonces hay una cosa más en las librerías así que a ver esta librería no está en gestión así que para leerla pues por ejemplo para coger esta esta sonda de temperatura lo que tenemos que hacer es instalar una librería que nos hace todo ese protocolo que os he contado antes ese pin arriba abajo etc y todo es decir ponte mándale la orden de lee y luego me pongo a escuchar y me va a devolver en un código binario la codificación de la temperatura lo que me da es eso me cojo y me voy al gestor de librerías este vamos a hacerlo con el nuevo venga de acuerdo voy a coger aquí y lo voy a ¿dónde está el gestor de librerías aquí? ¿vale? estoy aquí y de nuevo en la beta mañana mañana voy a instalar la beta 4 a ver que tal va así ya para el sábado cuando haga el cuando el sábado a las 5 de la tarde que estaremos haciendo por el arduino de el uso de lo que os he contado de un lector de tarjetas RFID con un teclado etcétera pues lo probaré bueno ahí lo tenéis esto que tiene un símbolo no sé pues podría ser una no sé no sabría este símbolo este es el gestor de librerías aquí tenemos todas las librerías pues simplemente en este caso yo os he dado dos librerías que es la simple DHT o la DHT non-blocking pues vamos a poner la simple DHT pues aquí ponéis simple DHT simple DHT y yo ya la tengo instalada bueno de hecho ya veis simplemente install le da aquí instalar yo ya la tengo instalada podéis instalar la versión la que sea etcétera y ya tengo instalada esa librería me va a hacer todo ese ese trabajo una vez que la tengáis instalada esto cuesta un segundo le dais aquí a install y le cuesta un segundo para no haber pasado cinco segundos lo que hacemos es vamos a vamos a probarla vale para probarla siempre que te instalas una librería viene varios ejemplos pues me voy a file ejemplos yo tengo un montón de librerías instaladas lo cogéis seguro que vosotros igual no salen tenéis menos de hecho fijaros que tengo varias de DHT vale tengo un montón de librerías instaladas me voy a simple DHT buscáis simple DHT ahí lo tenéis y voy a poner simple DHT default ahí lo tenéis podrías leerte la documentación de esa librería vale podrías leerlo hecho buscando en Google simple DHT library arduino seguramente aquí tenéis alguna referencia alguna referencia vale aquí lo tenéis directamente aquí lo tenéis etcétera pues te la doy y aquí está lee la documentación aquí está pues os tendréis que venir aquí y leer la documentación vale te explica cómo cómo funciona no sé qué no sé cuánto bueno de hecho fijaros que aquí vienen las funciones reas etcétera pero directamente que os recomiendo yo que os vais a ver qué le pasa a ver qué le pasa a esto vamos a ver creo que ahí se me ha muerto oye voy a voy a dejar de usar ah y ahora maldita sea justo lo he cerrado y ha aparecido venga vamos a intentar simple DHT default veis que vienen varios ejemplos yo sé que esta es una DHT11 las DHT22 son unas un poco más caras y con mayor resolución de temperatura y humedad y son blancas vale las DHT22 bueno no sé oye me voy a o sea lo que te digo que me voy al ID viejo vale aquí lo mismo me voy al ID viejo me voy a archivo ejemplos ejemplos me voy a DHT20 simple DHT y me voy DHT default ahí está ahí está esto es mucho más rápido bueno pues ya veis la función aquí te veis y ya directamente con esto lo hago ¿cómo funciona? pues lo vamos a ver bueno ya veis para DHT11 conecta VCC a 5 voltios o a 3 voltios es decir te permite alimentar a 5 o a 3.3 voltios realmente sería 3.3 voltios GND y data al pin 2 venga pues lo voy a hacer me cojo aquí estás me lo cojo de hecho si tenéis alguna duda de cómo es el pineado yo os lo he puesto aquí ahí lo tenéis ¿vale? el GND es el que está más a la derecha el del medio es 5 voltios y el ya veis que pone S de señal y menos ¿vale? pero bueno ahí lo tenéis pues venga lo voy a poner aquí este lo va el pin 2 0,1,2 el del medio que es el rojo mío lo pongo a 5 voltios venga 5 voltios y el otro a GND guay venga 1 y 2 ahí está vale bueno no lo sé si la vais a ver pero ahí creo que se ve bien y si no hacemos un zoom out a ver que se me está moviendo mucho ahora bueno lo dejamos ahí que se mueva como quiera y pero la veis vale pues ahí tenéis el pineado ¿vale? en este caso me dice veis de HT me creo una variable y lo que hay que hacer hay que seguir un poco hay que ver como funciona cada librería funciona como la haya diseñado como la haya diseñado el creador de esa librería ¿vale? en este caso tú lo que tienes que hacer es crearte esto ya son clases de objetos creo que hablé un poquito el otro día pero simplemente es le digo créame del objeto lo hicimos con los servos con los servos efectivamente en la última sesión lo hicimos con los servos con el DHT11 le digo créame un objeto llamado DHT11 pero le puedo llamar mi sonda sonda lo que quieras o como quieras y es del tipo simple DHT11 ¿y dónde? y está conectado al pin a esta variable que si habéis visto por aquí es el pin número 2 ¿vale? así que en el loop le dice muestra me crea unas variables temperatura y humedad y me dice bueno esto es un error que es vale es un entero que es un error simplemente me dice la función DHT11.read es la que hace la magia ¿no? eso que hemos visto aquí que os he puesto yo lo voy a poner aquí eso que os he contado en esta documentación de esta sonda ese pin toda esta lectura etcétera etcétera todo eso todo eso lo hace todo eso lo hace la función disculpad aquí está la función real ya está cuando tú haces DHT.11.read está leyéndolo ¿vale? en este caso lo que es es una función al que le paso le paso el valor temperatura y humedad le paso las variables y me va a devolver en esas variables la temperatura y la humedad dice si es distinto de esto simplemente es un mensaje de error ¿vale? pues coge y me dice si es distinto vamos a ver si el error vale si el error el error que es igual a esto es distinto a este error entonces ha habido un fallo y directamente me dice react temperatura falla en caso contrario ok y me devuelve la temperatura vamos a probarlo así que ni con esto lo tendríamos realmente este ampersand que veis aquí este símbolo es porque es una función que en este caso le pasa la variable por referencia no por valor ¿vale? le pasa la referencia temperatura y lo que hace es escribe en la variable temperatura la temperatura ¿de acuerdo? así que vamos aquí y debería funcionar claro no funciona ¿por qué? porque sería el de Guinness a 115.200 baudios así que y lo tengo a 9.600 lo pongo a 115.200 baudios a ver que temperatura ahí lo tenéis entonces ahora mismo aquí tengo 20 grados y 48% de humedad si yo lo calentar un poco a ver con mi mano ahí lo veis bueno la humedad ha subido un poco y y si no igual si lo caliento con el aliento va mucho más rápido a 21 grados no es una sonda muy rápida pero bueno ahí lo veis y 72% obviamente al usarlo con mi aliento sube la humedad bueno pues ya lo veis directamente sobre este código yo directamente podría hacer bueno aquí ya veis que hay un delay ya lo tengo es decir yo podría ahora unir mi sonda de temperatura con un led por ejemplo y decirle cuando la temperatura sea mayor de 23 grados enciéndeme o por ejemplo un relé mejor dicho como usamos el relé si os acordáis podría hacer un como se llama un termostato ahí lo tenéis vale ahí veis el relé que usamos el primer día pues podría hacer un termostato conectado a una caldera es decir si la temperatura es menor que 22 grados pues yo pondría aquí vale lo leo etcétera me gustaría el delay y le digo bueno y le digo if temperature es menor que 22 grados 22 cierro cierro vamos a ver un segundo ahí está ¿qué hago? pues enciendo pues le digo digital react el pin 13 donde lo queda coma height y le digo y por ejemplo le pondría if pues copiarlo control v control T y luego le digo si la temperatura es mayor que pongamos 25 grados es decir mi temperatura de confort o de funcionamiento está entre 20 de la caldera es mayor que le digo apágamelo así que cuando sea menor me encendería el relé estaría conectado a un por ejemplo por ejemplo por ejemplo a un radiador o algo que dé calor o la caldera y cuando alcance 25 ¿de acuerdo? con eso podemos hacer un termostato claro luego habría que esto lo tendríamos que añadir por ejemplo lo que propone con la pantalla una pantalla táctil donde yo lea los valores de temperatura máxima mínima y pueda por ejemplo contactar ¿vale? o sea eso ya es añadir más cosas es ir añadiendo eh cuna ahora si me da tiempo que vale bueno pues eso son las librerías ¿vale? entonces os voy a contar lo que son las librerías de Arduino y con eso acabamos ¿vale? bueno me he saltado una el detector de agua que es súper sencillo me he saltado un par de cosas pero bueno el detector de agua que hay en el kit es este es muy fácil usarlo podéis usarlo vosotros aquí tenéis aquí en sensor de detección de agua ¿vale? explico cómo funciona pero no es más que una entrada analógica y se lee ¿vale? no merece la pena ya veis que va conectado al pin a cero y ya está ¿vale? no me querían detenerme preferir explicar otras cosas la sonda DS18B20 no está en el kit está en el mío pero creo que no está en el vuestro o sea que olvidaros por eso me la salto también y la sonda ya hemos visto así que vamos a ver las librerías de Arduino ¿vale? interesante muy interesante porque nos ahorra mucho mucho trabajo ¿vale? y ahora es marca Kuma ¿vale? pantalla TFT pantalla TFT Kuna Kuma Kuma eh táctil táctil ¿no las conozco? eh librería Arduino entonces pones librería librería Arduino Arduino vale ahora la busco Tutorial Prometec mira esta vamos a usarla Kuma le voy a incluir lo siguiente Kuma bueno vamos a ver seguramente Kuma 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 vale seguramente use la librería eh UTFT UTFT venga bueno os cuento lo de las librerías y luego si y luego al final me quedaré un ratito más bueno pues las librerías son trozos de código reutilizables hechos por terceros que usamos en nuestro sketch y nos permite hacer cosas que si lo tuvimos que hacer por nuestra cuenta nos llevaría mucho tiempo ¿vale? es como nos crea unas variables por ejemplo en el caso de la DHT11 que hemos visto nos crea como una variable una perdón un objeto realmente de esa sonda y me permite hacer unas funciones sobre ella READ por ejemplo READ o READ temperatura etcétera incluso fijaros que no lo tenía hecho adrede pero hablo también aquí de las TFT o por ejemplo una pantalla imaginaros una pantalla esta es la librería UTFT UTFT es una librería muy 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 famosa que se usa mucho con un montón de tipos de pantallas TFT yo tenía preparado pero justo me habéis preguntado de eso y es el típico ejemplo imaginaros dibujar un cuadro un círculo o pantallas etcétera pues aquí ya directamente esta librería te permite dibujar un montón de cosas a ver si viene la documentación manual ahí está ahí tenéis un manual en PDF donde te dice las funciones veis aquí por ejemplo te dice las funciones por ejemplo tipo de letra el color todo eso son funciones que vas a poder hacer o por ejemplo vamos a ver dibuja un triángulo dibuja un cuadrado etcétera etcétera todo eso ya está directamente tiene unas seis instrucciones y tú lo haces y tú te vas montando pues eso es una librería las librerías de Arduino ¿cómo se instalan? pues la forma más fácil es usar el gestor de librerías ¿vale? gestor de librerías ya hemos visto que es en herramientas no herramientas no en programa en programa incluir librería administrar bibliotecas tenéis un gestor de librerías aquí hay ¿cuántas librerías hay? pues mirad hay una página web que te lo dice que se llama Arduino librarías punto librarías punto info ¿vale? ahí está esta página web ahora mismo hay 3684 librerías en el gestor en el Arduino Library Manager ¿vale? tenéis 3600 aquí esto que veis este gestor de librerías que veis aquí tenéis 3600 ahora mismo pero esto creciendo hace un año igual había 2500 pero incluso aquí las puedes ver por categoría por tipo por arquitectura etcétera etcétera ¿vale? así que aquí las más recientes las más con más estrellas las más forqueadas bueno hub sub blink y el remote ¿veis? y el remote es una de las más con más estrellas que esta por ejemplo es para manejar infrarrojos ¿vale? típico lector de infrarrojos que tenéis en el kit bueno pues para una librería cualquiera pues aquí la tenéis ¿no? si yo pongo aquí un simple DHT DHT a ver ahí lo tenéis ¿vale? hay que buscarla a veces si por ejemplo vale yo me he comprado una sonda DHT22 pues aquí tenéis un montón de librerías disponibles una a ver cuántas hay o sea buscáis el elemento una dos tres cuatro cinco seis siete hay siete pues sería bueno fijaros yo tengo instaladas yo tengo instaladas unas cuantas ¿vale? aquí veis instaladas es cuestión de probarlas por ejemplo aquí a mí la que más me gusta es la DHT ahora mismo ¿vale? que funciona muy bien ¿vale? para la DHT22 o incluso para la DHT11 también luego siempre lo mismo hay que leer la documentación de cada librería que si pongo aquí DHT11 ahí está y dice bueno pues voy a coger la DHT1 ¿y esta cómo funciona? pues fijaros que tienes aquí un lector que pone more info le pinchas y directamente te va a la página web donde te da toda la información ¿vale? hay librerías que están mejor o peor documentadas ¿cómo se instala en la librería? pues así de fácil le das a instalar pues yo por ejemplo me voy esta DHT bueno es que las tengo que se instalar este DHT Sensor Library para los ESP8266 pues le das a instalar instalar y ya está instalada ya no ahora ya está ahora sí cinco segundos etcétera así se instalan librerías y una vez que ya tengas librerías ya directamente la puedes llamar ¿cómo se llaman? vamos a ver después de cierre esto pues ya lo habéis visto con el include vale ahí está actualizando es que ahora me está actualizando las librerías bueno ¿dónde guardan las librerías? bueno Arduino guardan las librerías en la ruta que tú tengas aquí está vale para llamar a una librería y cuando se acerca al final de la clase esto empieza a ir vale ahora vale ya está aquí está con el include cuando haces un include incluyes esa librería es decir la incluyes y cuando compilas la va a compilar la compila y la mete dentro del programa ¿dónde instalar las librerías? en archivo preferencias todas las librerías en esta ruta en la que hayáis puesto aquí entonces se llama la users e-crespo documentos Arduino vamos a verla en mi caso fijaros yo documents Arduino libraries fijaros todas las que tengo instaladas una pila una pila vale y tengo aquí un montón vale ahí la veis vale pues tengo yo que sé un montón vale así que vale y luego dentro de esto bueno pues dentro del código no voy a entrar pues tiene es un archivo .h y un archivo .cpp sin más las librerías hay librerías que no están dentro del gestor de librerías por ejemplo la del UTFT vamos a ver hay herramientas precisamente hablando de webcom precisamente hablando de las pantallas TFT yo uso con las que yo tengo con las que tengo yo uso la UTFT entonces me voy al administrador de bibliotecas y la librería UTFT no existe esta de aquí es esta es una típica librería vamos a ver UTFT esta que os lo he puesto aquí en el enlace vale aquí al principio TFT Screen vale esta bueno ya incluso la visada de compatibilidad etcétera te la descargas porque que yo sepa hasta hace que dentro va esto es que tengo abiertos los dos cada vez que abro los dos va fatal bueno vamos a verlo aquí me da igual porque esto de librerías en uno con otro son exactamente igual si pongo UTFT no 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 que es slice drag and drop no no estos son digamos como añadidos en este caso esta la conozco que es para para cargar imágenes de la SD puedes poner en esta algunas pantallas que llevan un lector de micro SD y le cargas unas imágenes o sea y las grabas y luego las carga en la pantalla y esta nunca la había visto es drag and drop heavy supports ah vale esto es para drag and drop para arrastrar y soltar oh que bueno esta no la conocía vale vale vos la veis hay un montón de orillas es una pasada a ver en el otro veis si yo pongo UTFT UTFT no existe ahí veis bueno si me van a salir las mismas que hemos visto pero no está si yo quisiera instalar esta librería tengo ese módulo bueno uno parecido vale ya estoy trabajando en el nuevo proyecto en esa pantalla el módulo de rock de radio vale pues yo yo no sé salvo que te ponga algo el fabricante las nextion si que tiene su propia librería pero estas bueno si no mandame un correo si estas tienes problemas con las con las con las de esto mandame un correo aprendiendo arduino mandame correo esto para todo si tienes que comprar correo aprendiendo arduino arroba gmail punto com vale me va a dar un correo ahí y y jamil no gmail gmail no gmail bueno lo tienes en la página web vale vale son complicadillas a mi me costó y tengo así que bueno pues eso al final es leerte la librería y ver como funciona y sobre todo que tu librería sea compatible con tu hardware al final una librería lo podríamos asimilar al driver de un elemento al driver de un elemento de un al driver de un elemento hardware de nuestro ordenador es decir es el controlador lo mismo es decir si yo quiero manejar una pantalla determinada de un fabricante determinado tiene que ser compatible hay que buscarla que realmente sea compatible incluso con el arduino esto hay algunos micro controladores que no lo soportan lo mismo habría que buscar y de vez en cuando te encuentras con que con que aparece una librería nueva que funciona mucho mejor vale pues pues bueno llevaba mucho tiempo usando una funcionaba súper bien de hecho veo que esta está como un poco anticuada vale porque desde no me parece que no ha habido más cambios desde 2018 igual hay alguna librería que funciona mejor vale no lo sé ya investigaré no trabajo mucho hace hace ya un par de años que no trabajo con pantallas LCD o CTFT que así vale pues las librerías bueno me va a extender 5 minutillos si me dejáis más y ya está así acabamos las librerías vale pues instalar librerías ya veis gestor de librerías y la otra sería mediante ¿cómo instalaría esta librería a mano? pues esta disculpad esta librería que no está en el gestor la UTFT pues me descargo este .cir me lo descargo al escritorio donde queráis y directamente me voy a programa voy a cerrar el otro porque va un poco si tengo los dos a cada un rato me empieza a dar problemas bueno lo explico aquí tampoco hace falta vas a programas importar librería añadir librería ahí veis directamente seleccionas el zip y directamente te la instala de la otra forma lo que hace es se la descarga de internet incluir librería añadir biblioteca punto zip ya está cuando hemos hecho la administración de bibliotecas directamente coges la descarga de internet y te la instala en este caso no yo me la he descargado mensaje nada vale añades directamente añadir biblioteca zip buscas donde está el zip descargado y ya directamente te lo instala de acuerdo instalación manual y ya está vale lo mismo ya os he dicho aquí todo esto vale cuando quieres incluir una librería pero lo más importante es que cuando tú te instalas una librería vas a archivo ejemplos buscas la librería venga vamos a buscar alguno si quieres hacerlo y vale pásame la página esa de how to donde aparece esa pantalla y lo vemos veis bueno estas son las librerías ahora lo vemos ahora lo dejo hay una librería por ejemplo el SIM 800L SIM 800L no es más que un módulo para mandar SMS y leer SMS vale con típica tarjeta con un modem 3G o 2G y puedes mandar vale pues directamente vas a rehacer SMS y ves como funciona esa librería puedes hacer la documentación pero vas viendo una forma muy muy fácil de manejar una librería es leer ejemplos ver los ejemplos que te pone que el propio el propio la propia persona que ha hecho que ha hecho esta librería te pone ejemplos para que aprendas a manejarla así que esos son las librerías y aquí os dejo un enlace de uso de librerías de Arturo voy cerrando cosas bueno la kuma luego me voy a quedar un rato viendo lo de la kuma vale ahora me va a quedar déjame que acabe y vemos y me enseñas eso librerías vale bueno no vamos a entrar aquí aquí directamente os pongo unos ejemplos la librería MS Timers 2 hay una cosa muy importante en Arduino que es el uso de los timers de los temporizadores podéis usar un temporizador tú que te creas una variable donde guardas el tiempo estás con el link buscando hasta que pase más de ese temporizador y etc o tienes librerías que te lo hacen la librería MS Timers 2 es una librería que está muy bien directamente aquí tenéis la documentación que te instala un temporizador le dices quiero que cada 30 segundos hagas una cosa y directamente él se encarga de todo eso la librería Timers es otra que está muy bien la librería MS Timers 2 es mucho más exacta porque es un Timers del propio en concreto el Timers 2 del Arduino y la librería Timers disculpad la librería MS Timers 2 solo puede ser un Timers pero con la librería genial vale ahora le echamos un vistazo luego cuando acabemos sigo un ratillo por aquí la librería MS Timers 2 solo me permite tener un temporizador sin embargo la librería Timers me permite tener tantos temporizadores como quiera no son tan exactos es decir puede haber alguna desviación de algunos milisegundos pero funciona súper bien probadla es decir esto lo que me permitiría con la librería MS Timers por ejemplo es hacer blink en dos LEDs con temporizador por ejemplo uno cada segundo y otro cada dos segundos sin que se pare de hacer el código vale es decir un temporizador dices mira quiero que cada 15 segundos uno y otro pues lo puedes y ya está y te olvidas de ello es muy fácil manejarla esta os dejo aquí la documentación ahí tenemos la documentación y luego la librería de la DHT ya aquí os lo explico veis aquí explico lo mismo que os he explicado antes ya lo he explicado ya lo he explicado antes así que la podéis usar vale aquí en este caso aquí he puesto otra la de la Z hay muchas tipos de librerías así que bueno me ya veis vale bueno estos el joystick me ha quedado por contaros es el joystick de Arduino y el módulo del micrófono módulo del micrófono lo tengo por aquí en algún sitio vamos a ver aquí está este es el módulo del micrófono vale si queréis probarlo o si queréis lo podéis probar ahí tenéis el código lo explico es simplemente una salida analógica con el sonido digamos con la señal del micrófono y una digital que es un comparador es decir cuando superas un volumen determinado se enciende de acuerdo y el otro es el joystick que es vale esto es super sencillo no es más que una entrada son dos entradas analógicas de hecho veis que tiene dos entradas que es el eje X y el eje Y y luego tiene una salida más que es el del click como un pulsador sería igual que los pulsadores que vimos el primer día el segundo día bueno el típico pulsador pues tiene un pulsador vale tiene un único pulsador y luego así que lo que tiene este es GND y 5 voltios más luego un analógico que va entre 0 y 2 entre 0 y 1023 para en el eje de las X y de 0 a 1023 en el eje de las X y luego el pulsador de switch vale probadlo si tenéis tiempo si no seguro haré un vídeo igual esta semana santa ya os diré igual hago un vídeo igual hago un vídeo igual hago un vídeo con esto que nos hemos quedado vale y os lo subiré si podéis porque en semana santa tengo también tengo fiesta así que y no podemos salir de casa por lo menos de la comunidad autónoma así que y luego el mando a distancia que no lo he puesto porque me falta la pila pero igual también lo hago vale estos y el miodo de micrófono estos tres que nos faltan igual los hago igual los hago igual los hago luego de acuerdo estos los hago en un vídeo el próximo jueves o un rato que tenga hago los vídeos y los veis de acuerdo por lo tanto nos el próximo viernes ya para acabar el próximo viernes perdón disculpad el próximo sábado 27 de marzo es el Arduino Day todos los años en Logroño hacemos el Arduino Day Logroño Arduino Day La Rioja menos el año pasado y este año tampoco lo vamos a hacer aunque vamos a hacer una competición de sumos de sumo de mini robot de sumo que ya os contaré junto con el Duo Remaker vale entonces ya os contaré pero el sábado a las 5 voy a estar haciendo esto voy a coger un Arduino con un electro de tarjetas una motonera y este display LCD de 16x2 y un motor paso a paso y vamos a hacer un control de acceso sencillo es decir pasaré la tag o la tag esta o la o una tarjeta esta de aquí donde tengo la tarjeta no sé dónde la tengo así al fondo de todo bueno una tarjeta la pasaremos la leeremos veremos si es correcta y diremos adelante y atrás el pulsador es por si quiero además de la tarjeta un doble factor que sería un pin y ya está y luego un motor que con eso simularíamos una apertura por ejemplo de un pestillo de un pestillo ¿vale? la RCI exactamente con el con el motor paso a paso si es correcto giraríamos 90 grados aprilemos un pestillo y luego lo cerraríamos lo aprilemos durante 5 segundos y lo cerraríamos en 2 horas no se me va a dar tiempo pero bueno como lo dejaré preparado pues habrá cosas que las dejaré las dejaré entonces esto sería el complemento de lo que nos ha dado porque este este detalle era de 3 horas 3 días 9 horas y en este caso hemos hecho solo 2 horas por ser online así que además en 2 horas pues bueno suficiente online mucho estáis aguantando además me parece así que o luego vendo los vídeos así que los que queráis nos vemos el sábado a las 5 de la tarde en ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el sábado nos vemos a las 5 de la tarde os haré ya me voy a apuntar para esto para hacerlo en un otro vídeo ya os avisaré a través del grupo de Telegram a los que estéis inscritos por la Universidad de La Rioja y hoy lo publicaré por ahí ¿de acuerdo? así que me voy a quedar en vez de un paso a paso un sistema magnético claro puedes hacerlo con un relé claro exactamente sí sí de hecho lo tengo puesto por aquí no sé creo que lo tengo puesto por aquí ¿ves? motor paso a paso un relé lo que sea un motor un relé pero a veces está bien si te haces una caja impresa en 3D te lo pones y le pones un pestillo y puedes abrir y cerrar con una imagínate una caja sorpresa impresa en 3D con dentro le pones un motor y tienes que pasar la tarjeta para abrir y poder guardar tus cosas ¿vale? cualquier cosa sí tengo un disco sí pero no lo uso mucho sí luego si queréis ya hablamos vale así que acabamos aquí me voy a quedar un rato viendo por si queréis el tema de la TFT ¿vale? con ¿cómo te llamas? Devin Pro 1 oficial ¿vale? me voy a quedar un rato a ver porque a ver estas pantallas y si funcionan ¿vale? pues nada con esto dejamos acabado el el curso del UR Maker pero bueno si queréis yo lo voy a seguir grabando y lo voy a ver listo vale bueno pues adiós nos vemos y si queréis por aquí se va un rato